TITULARES HCH MERIDIANO CEMENTERIOS CLANDESTINOS En la capital, a la orilla del río San José, carretera que de Tegucigalpa conduce al sur del país, Policía Nacional continúa resguardo de cementerio clandestino. MALOS PERDEDORES En San Pedro Sula, destruida dejan posta policial tras encuentro futbolístico en el Estadio Morazán. Furiosos aficionados del Real España no soportaron vapuleada de los lobos, 5 a 2. MILLONARIAS PÉRDIDAS Pérdida diaria de 25 millones de trempinas en la agonizante NE, una deuda total de 70 mil millones de trempinas. ¿Quién recuperará a la estatal? A VACUNAR Del 6 al 24 de mayo del presente año, la Secretaría de Salud realiza la Jornada Nacional de Vacunación y Desparasitación. A EXTRADITAR Arnaldo Urbina, exalcalde de Lloro, se encuentra en audiencia en Tribunales San Pedranos, donde se conocerá si será extraditado o no a Estados Unidos de América. Reconocen a Cortizo El gobierno de Honduras reconoció el triunfo de Laurentino Cortizo como Presidente de la Hermana República de Panamá 2019-2024. Las noticias más importantes de Honduras y el mundo, solamente en noticieros HCH. Lunes 6 de mayo del año 2019, desde Tegucía Alpa, capital de Honduras, les saluda el equipo de prensa de HCH Televisión Digital, prestos a informar en las siguientes dos horas de las noticias más importantes del país, cinco estrellas y las noticias importantes del mundo. Agradecidos con Dios, nuestro Señor, por este nuevo día de vida y usted, fiel televidente, fiel reescucha, por su total sintonía. Le recuerdo, esta señal es retransmitida por la poderosa HCH Radio. Inmediatamente salió a mis colegas, a la bella Carolina Lanza y Alejandra Rubio. Damas, buen día. Muy buenos días, Jorge Bonilla. Muy buenos días a todos los televidentes de HCH Meridiano. Como siempre, un gran placer estar con ustedes compartiendo una nueva jornada cargada de informaciones. Gracias a todos los que nos sintonizan a través de las diferentes frecuencias de radio a nivel nacional. Ya todo el equipo de prensa, coordinación, camarógrafos, editores, periodistas, nuestros compañeros en máster. Y en coordinación de este espacio, pues, la licenciada Mariela Arteaga. En este momento, estamos listos para informarle de todo lo que se suscite en el trayecto de estas dos horas en el ámbito nacional e internacional. Gracias a todos aquellos seguidores a través de las diferentes redes sociales de HCH, en Facebook, en Twitter, en Instagram y también a todos los que se conectan a través del Facebook Live. Recuerde que este es un espacio en el cual su opinión para nosotros es importante y en el cual también usted puede interactuar con nosotros de los diferentes temas que toquemos en este espacio de noticias. Para dar lectura a sus opiniones, se encuentra con nosotros Alejandra Rubio. Alejandra, feliz lunes. Feliz lunes, licenciada Carolina Lanza, a todo el staff del Noticiero Meridiano. Gracias por conectarse con cada uno de nosotros. A todas las personas que día a día ingresan a nuestra página www.hch.tv. Muchos compatriotas que se encuentran en el exterior del país. Gracias por conectarse con nosotros. Gracias por tenernos como su mejor opción informativa. Pero a continuación, le damos la bienvenida también a todas las personas que nos miran a través de nuestro Facebook Live, que hay muchos conectados como Romero Alan, que nos dice saludos para todos ustedes. Nel Mantoro, que también nos dice bendiciones a todos los de HCH. Elvin R. Hernández, saludos y activos con todos los de HCH. Bendiciones para todos ustedes. Y Héctor Díaz, hola, los estoy viendo y no nos reportan desde dónde. Así que usted que está conectado a través del Facebook Live, escríbanos desde dónde tiene fiel sintonía. Por aquí Cristian David nos comenta. Saludos a todos los de HCH. Buen programa. Alejandro, a tu pelo se te ve bello, dice María del Milagro. Muchísimas gracias. Muy bella se mira Carolina hoy. Dice Magda Cruz. Muy buenos días, Carolina. Alejandra. Nicole Ponce se reporta con nosotros. Carolina, bendida, dice por aquí. Jennifer Ochoa. Le damos lectura a sus mensajes. Mari Cruz, saludos a todos ustedes. Saludos desde Houston, Texas. Para ustedes y para mi hijo Arnon. Al cerro, le manda saludos María García a través de HCH. Hermosa Alejandra, dice Lucero Sánchez. Saludo a todo el staff desde Florida. Ahora lo veo desde Miami que ando hoy de vacaciones. Nos mira Mesa Marvin a través del Facebook Live. Guapísima Alejandra. Saludos. Tucaya, Alejandra Vallecío. Se conecta con nosotros. Linda Alejandra, como siempre. Saludos, Ale. Saludos, mis amigos de HCH de New York City. Se están reportando con nosotros. Saludos, bendiciones a todo el staff de HCH. Un saludo para HCH desde España. Y también buenos días. Me encanta el navegador. Mari Cruz se conecta con nosotros. Hermosa chica. Jorge Bonilla, excelente periodista. El canal de Juan Orlando dice. Bueno, Mejía, Mardo, Elías. Ya nos envía su mensaje de texto. Y ahí lo dejamos en pantalla para que ustedes lo puedan leer. Carolina, solo a favor del gobierno. El dictador, dice Jennifer Ochoa. Que ya este es el segundo mensaje. Y también por acá, hermosa, las niñas de noticias. Saludos desde San Luis, Santa Bárbara. San Pedro Sula. Saludos a todos ustedes. Desde Haití. Se conecta la gente. Y Johnny Amparo Funes nos mira a través del Facebook Live. Y, por supuesto, nos miran desde Kentucky. Y ella es Alicia Ortega. Los miro. Dice, saludos a todos ustedes. Saludos a mi hija. Que hoy está de cumpleaños. Felicitamos a la preciosa Melissa Oliver. También Alejandra y el programa del Chele Truco. ¿Qué ha pasado? También preguntan por el Chele Truco. Johan Ortiz a través de las redes sociales. Y también tenemos más opiniones. Y tenemos a Francis Nieto. Buenas tardes a todos ustedes. Bendiciones. Saludos a todos los que elaboran en HCH. Y, por supuesto, también David Palma nos comenta. Fuera Juan Orlando. Vea usted que aquí estamos en el canal del Balance de la Noticia. Así que no pierda la oportunidad de enviar sus mensajes de texto. Más adelante estaremos leyéndole cada uno de sus opiniones. Pero la información no se detiene. Y de esta manera nosotros damos inicio. Así es. Inmediatamente comenzamos con un resumen de noticias transmitido a la hora. Y esto le encabeza precisamente las investigaciones que realiza la DPI, la Policía Nacional, en unas supuestas tumbas clandestinas en la capital, a la orilla del río San José, en la carretera que de Tegucigalpa conduce al sur del país. La Policía Nacional, la DPI, también desde el viernes anterior, hacen resguardo de lo que se supone una tumba clandestina. En el sector del Mimbre, muy cerca de la colonia, Loarque, varios metros adentro de la maleza sigue un cerco de alambre de púas. La policía sospecha que en este sitio hay cuerpos enterrados y coordinan con las autoridades de medicina forense la exhumación de los cuerpos. Además, también le damos a conocer que en San Pedro Sula, destruida, han dejado una posta policial. Y esto tras el encuentro futbolístico en el Estadio Morazán. Son curiosos por el resultado negativo del Real España cuando los lobos les pusieron ahí 5 a 2, imagínense, 5 a 2, y los dejaron fuera de las semifinales. Ante este marcador adverso al término del partido, los aficionados del España, la Megabarra, destruyeron los ventanales de esta posta policial de turismo ubicada frente al Estadio Morazán. Imagínense usted, así han dejado la posta en el sector de San Pedro Sula luego de este encuentro futbolístico entre Real España y Los Lobos. Pérdida diaria de 25 millones de lempiras en agonizante N.E., con una deuda total de 70 mil millones de lempiras. Tarea difícil de recuperar por las malas administraciones con contratos leoninos, con térmicas y poca gestión de proyectos visionarios. Asimismo, el contrato de recuperación de pérdidas encargada a la fatal energía Honduras. El Instituto Nacional de Formación Profesional en la capital de la República y también en San Pedro Sula, hoy los alumnos y los mismos padres de familia estaban muy molestos. Y estos llegaron con uniforme y los instructores también, pues ya se había anunciado que hoy, que es 6 de mayo, se iniciaba una prematrícula. Desde el 28 de abril se informó sobre estas decisiones en esta reunión tan importante que se dio a cabo que hoy, 6 de mayo, iniciaba la prematrícula. Pero la sorpresa en ambas ciudades aparentemente fue que se habría determinado que solo la matrícula, pero los estudiantes no pusieron atención y pensaron de que hoy iniciaban las clases. Muchos de ellos llegaron a buscar el pan del saber y querían ingresar por la fuerza a los diferentes centros aquí, tanto en Tegucigalpa, el Instituto Nacional de Formación Profesional, como en San Pedro Sula. Pero ya se ha determinado que las clases inician hasta el 13 de mayo. La matrícula hoy 6 de mayo y las clases, pues, inician hasta el 13 de mayo. Así que, a tomar nota, los estudiantes y también los padres de familia del Instituto Nacional de Formación Profesional. Brenda Agustina Yanis Amaya, 33 años, raptada supuestamente por un duente personaje sacado a las fábulas poblerinas, fue encontrada muerta en esta descomposición el pasado 1 de mayo en esta aldea del municipio de Concepción. La víctima desapareció desde el 12 de abril. Sus familiares desconocían que alguien la había matado y dejaron de sangrar en un matorreal. Yanis Amaya desapareció de manera misteriosa en Semana Santa, entre versiones de que se había llevado el mítico personaje junto a otra joven, Dunia Carolina Orellana, de 23 años. Orellana apareció tres días después, mientras estuvo en contacto con sus padres vía WhatsApp, donde relataba que la tenía el duende y le daba de comer gusanos, carne cruda y culebras en pleno siglo XXI. También le damos a conocer, imagínese usted, del 6 al 24 de mayo del presente año, la Secretaría de Salud realiza una jornada nacional de vacunación y de parasitación, misma que contará con equipos móviles para barrios y colonias. En el caso de San Pedro Sula, el Centro de Salud Miguel Paz Barahona, se realizará la vacunación de 25 mil personas. Así que esta es una información muy importante. Usted que nos está escuchando, si tiene niños en su hogar, persona de la tercera edad, y de igual manera, usted que nos está escuchando y no tiene sus vacunas en regla, pues hoy ha iniciado ya, por parte de la Secretaría de Salud, la jornada nacional de vacunación a nivel nacional. En San Pedro Sula, cercano al Club Hondureño Árabe, conductores de Rapidito, resuelven sus diferencias a puño limpio. Este problema es generado por la presión que tienen por parte de los dueños de las unidades, quienes las han incrementado la tarifa en forma diaria. ¿De qué pasan peleando? Pasajeros en cada estación o en calles y avenidas de San Pedro Sula. Y estas son las imágenes de este terrible espectáculo. Y hoy informamos en horas muy tempranas de esta lamentable situación y en la playa de Ledeguen, Marcovia, Choluteca, en el Golfo de Fonseca, donde fue encontrado el cadáver de Daniel Cárdenas, de 20 años de edad, muerto por ahogamiento, quien desapareció desde el día domingo en horas de la tarde. El cuerpo de bomberos realizó la búsqueda desde entonces, encontrando hoy su cuerpo sin vida. Reitero el nombre, Daniel Cárdenas, de 20 años de edad. Sequía extrema y hambre padecen aldeas de Curarén, Francisco Morazán. La móvil solidaria de HCH, Tradición Digital, estuvo en el lugar y se necesita urgente ayuda del Estado de Honduras. Familias completas en extrema pobreza sufren de hambre, enfermedades. Aldeas como la Mazacín, Cremata de Plátano, Curarén, Francisco Morazán. En algunas de ellas no hay servicios básicos como energía eléctrica, agua potable, sanitarios y fuentes de trabajo. El panorama es desolador y las pocas cosechas en ocasiones son arrasadas por sequías extremas o, al contrario, inundaciones. Es ahí donde HCH, Tradición Digital, lleva ayuda en alimentos para solidarizarnos con las personas de esta zona. Y lamentable esta información, un compatriota tomó la fatal decisión de quitarse la vida. Esto en Nueva Orleans, en los Estados Unidos. El hondureño, identificado como Freddy Samuel Solís, originario de Olancho, y según sus parientes afirman que él tomó la fatal determinación de quitarse la vida por una depresión derivada de una decepción amorosa. Solís supuestamente mantenía una relación con una joven de la ceiba de nombre Yolani Cruz Menjiva. Y según los familiares del fallecido, nunca la conocieron a esta joven, solamente la habían visto por videollamadas o internet o fotografías. Pero lamentablemente, este hecho se suscitó en el sector de Nueva Orleans, en los Estados Unidos. Un hondureño que decide quitarse la vida, producto pues de una depresión derivada por una decepción amorosa, identificado con el nombre de Freddy Samuel Solís, originario del departamento de Olancho. Y para el 22 de mayo se reprograma la audiencia contra el exalcalde de Lloro, quien precisamente tiene incuados delitos, por supuesto, nexos contra el narcotráfico. En su oportunidad también el exalcalde fue acusado de 124 delitos por malversación de cauteles públicos y 68 delitos por abuso de autoridad. Bueno, y a propósito, tal como usted ya lo ha dicho, Jorge, para el 22 de mayo ha quedado esta audiencia de evacuación de medios de prueba. Pero siempre también le damos a conocer que el gobierno de Honduras reconoció el triunfo como presidente en la hermana república de Panamá por el periodo 2019-2024, y esto tras un proceso electoral avalado por veedores internacionales e instituciones panameñas. Panamá, con su moneda oficial, el dólar, la zona libre del canal, y fuerte inversión extranjera en finanzas, tiene una estabilidad relativa en comparación al resto de los países del Istmo Centroamericano. Así que el gobierno de Honduras ha reconocido el triunfo del presidente de Panamá para el año 2019-2024. Bien, inmediatamente comenzamos con las informaciones. Mucha atención a este informe especial, mucha atención. Contactamos con Zul y Calix, hasta el norte del país, estudiantes del Infop, estarían en problemas. Adelante. Este es un informe especial. Así es, compañeros, en los estudios televidentes de Hable Como Habla Televisión Digital. Así se encuentra en estos momentos el ambiente aquí en las instalaciones del Infop, en donde muy temprano nosotros informamos cómo los jóvenes, pues habían abierto los portones, ingresaron para poder obtener información de realmente cuál va a ser el proceso que ellos van a tener que seguir. A esta hora nos hemos hecho presentes nuevamente porque ha llegado todo lo que es el equipo antimotines, ha venido también un contingente de parte de la Policía Nacional y obviamente pues ellos se encuentran también temerosos. Ha venido un contingente de antimotines y obviamente pues ustedes tienen temor ante lo que puede ocurrir acá. Sí, tuvimos temor ya que ellos venían con bombas lagrimógenas en manos. ¿Y ustedes qué es lo que estaban haciendo? ¿Siempre en su posición de protesta por las clases? Pues esta vez no veníamos a protesta, el director nos convocó a las 8 de la mañana el día presente y el director no salió a darnos la cara, entonces habíamos estado en la lucha que abrieran los portones. Primero no nos querían abrir, ustedes estuvieron en la mañana. Luego adentramos, quedó un grupo de alumnos como de 60 afuera, no lo dejaban de entrar. Fue cuando vinieron los policías que están afuera, que venían con bombas lagrimógenas en manos. Todos nuestros compañeros nos sentimos intimidados. Luego el director, él nos citó el día de hoy. Creo que todos miramos la noticia que él salió en vivo. Entonces ahora que estamos presentes, que vinieron padres de familia, los alumnos y todo, él nos salió a dar la cara. Creo que tiene que tener un poquito de palabra ya que él nos citó y salir aquí a que viniera a hablar para que nos citó. Al final él no ha salido, ¿qué es lo que van a hacer ustedes? Lo que han hecho es que les dieron ese papelito de volverse a matricular sin importar que algunos ya estaban matriculados. ¿Pero qué van a hacer ustedes? Pues vamos a esperar hasta que él salga. Ya vinieron los derechos humanos, vamos a levantar una denuncia. Y no entiendo por qué quieren que hagan una prematrícula si ya estamos matriculados. Es algo muy ilógico. Todos los que estamos aquí somos matriculados, que ya nos vamos a graduar. Le pedimos al señor director que salga, que tenga palabra. Él nos convocó, aquí estamos todos los alumnos. ¿Y quieren hacerlo de manera pacífica? Todo es de manera pacífica. Nadie le ha faltado respeto a nadie. Fueron los policías que vinieron con bombas lagrimógenas en mano y con tulete. Así es, bueno, muchas gracias. Esto es lo que está ocurriendo cuando también los padres de familia pues están aquí acompañando a todos los estudiantes. Ustedes como padres pues van a permanecer aquí también acompañándolos. Vamos a permanecer aquí porque estamos peleando el derecho de nuestros hijos. Bueno, también han venido la policía y ustedes han estado acompañándolos de manera tranquila aquí. Pues claro, yo creo que ahorita es hora que no los miren. Ya hagan los padres de familia cara de bruto. Que nosotros entendemos que tenemos aquí a nuestros hijos estudiando porque queremos el futuro de ellos. Pero que no los miren como tontos. Así es, bueno, muchas gracias. Esto es lo que está ocurriendo aquí en el Infoven donde los jóvenes pues se niegan a salir de la institución porque lo que quieren es realmente una reunión con el director. Así que nos mantenemos siempre al pendiente. Mientras tanto los antimotines se encuentran en las afueras y otro grupo aquí de manera interna. Con mi compañero Eduardo Altoro Menjibar regresamos nuevamente hasta los estudios. Bien, muchas gracias a la periodista Zuli Calix, pero aquí Jorge no sé por qué se armó este despelote. Dicen los mismos alumnos que les habían convocado, pero quizás les convocaron para el proceso de prematrícula que iniciaba hoy. El Consejo Directivo del Instituto Nacional de Formación Profesional desde el 28 de abril informó y aprobó que iniciarían clases hasta el próximo 13 de mayo para este grupo de una gran cantidad de estudiantes de Tegucigalpa y además de San Pedro Sula. También en esa misma reunión las autoridades del instituto anunciaron para satisfacer la demanda del sector empresarial y los planes de desarrollo del país que reformarían la educación técnica del país para contar con mano de obra capacitada que cumpla con estos estándares internacionales. Pero es que acá en muchas ocasiones no se pone atención. Pero con respecto a lo que usted dice, difiero en algo, eso no indica que usted tiene que lanzarle gases lacrimógenos a muchachos que portan un uniforme. No, es que nadie está justificando eso. Solo que estuvieran destruyendo la propiedad privada. A mí me gustaría ver esa misma acción cuando la policía se enfrente contra delincuentes. Hay barrios y colonias de la ciudad capital que no ingresa una policía. Bueno, y el punto es este, se habla de despidos masivos en Infob, se habla de que el resto de países, Guatemala, Costa Rica, Panamá, Nicaragua, tienen centros de formación profesional en donde no se despide a gente que ha sido capacitada por el Estado. Tal vez son años y años de estar invirtiendo en esa gente, se espera que esta gente no la despidan. A los paracaidistas está bien que despidan, pero el punto es cuánto tiempo se ha perdido en clases. Usted tiene razón, dijeron una fecha, dijeron una fecha y tiene usted razón. Y eso no se justifica, Jorge, que le estén lanzando gases lacrimógenos a los jóvenes, no es justificable. Pero ahora, ¿cuál es el problema? O sea, ¿por qué es que los jóvenes están ahí? Quieren clases. Porque todos ellos pensaban que las clases iniciaban, no, hoy. Lo que inicia es una prematrícula. Prematrícula, correcto. Si aquí se hubiesen programado, Jorge, y desde el momento que se tomaron estas decisiones, luego de tanto tiempo que estuvieron perdiendo clases, estos alumnos hubiesen iniciado hoy las clases, si se hubiesen programado con anticipación, no se necesita ser experto en un tema para ponerse al día con las clases, incluso va a ser hasta insuficiente el año escolar para ellos, me imagino que van a tener que recibir clases hasta el diciembre. Correcto, Carolina. Pero el punto es que se busque la medida justa y que se inicie clases así como lo prometió en la institución. Eso tampoco avala de que se vaya a destruir bienes en el Info porque es del pueblo. El punto es de que se reinicien clases, que los estudiantes tengan un poco de calma, pero también que, ¿qué le cuesta al señor director de San Pedro Sula decirles, jóvenes, miren, el proceso prematrícula es ahorita y luego ustedes van a tener las facilidades correspondientes? Claro, y las clases inician hasta el día, 13 de mayo. Pero hay funcionarios que se encierran en su oficina con aire acondicionado y el resto de la población no importa. Pero es que dicen que salió, las autoridades ya han dicho que hasta el 13 de mayo inician las clases. Lo que pasa es que ellos querían entrar por la fuerza a las regionales, tanto del Instituto Nacional de Formación Profesional aquí en Tegucigalpa como en San Pedro Sula. Pero de igual manera, los que brindan las clases, los técnicos, tampoco es que están ahí. Porque ellos no están. En el proceso de prematrícula solo se necesita personal de administración. Correcto, pero el punto es este, dejémonos de tanto bla, bla, bla en el Estado y comencemos ya a instruir a estos jóvenes. Miren, el resto de países centroamericanos, les reitero, están apostando a la educación con calidad, a formar. Y los procesos de formación técnico en cualquier país del mundo se necesita inversión. Ya vamos a estar con nuestro compañero Nelson Sorto aquí en la capital de la República para ver qué es lo que está sucediendo. Pero rápidamente, mucha atención a este informe especial a esta hora del mediodía. Hay importantes detenciones en la zona norte del país. Ernesto Alonso Rojas presente ya desde el lugar de los hechos. Neto, muy buenos días, te escuchamos. Este es un informe especial. Así es, Dora Carolina Lanza, Navarro, Jorge Bonilla, televidentes en todo el país. La Fuerza Nacional Interinstitucional Nacional Fusina realiza operaciones esta mañana. Ha dado captura a dos personas en este momento. Como pueden apreciar, Dora Carolina, televidentes en todo el país. Dos personas aquí se les ha encontrado, supuestamente distribuidores de droga, distribuidores de marihuana aquí. Y un arma también, estas dos personas en este momento, un hombre y una dama. Estoy aquí con la portavoz de este cuerpo policial a nivel nacional en el norte del país. Capitán Enivega, la detención de estas dos personas. Una mujer y un caballero. ¿A dónde son detenidos? Supuestamente pertenecen a alguna mara o pandilla. ¿Y qué hacer es decomisa a ellos? Buenos días. Así es, muy buenos días. Este día, en dos situaciones diferentes, miembros de la Policía Militar del Orden Público del 6º Batallón han realizado la detención del ciudadano Junior Leiva Leiva, a quien se le decomisó un arma de fuego tipo calibre pistola .380, a quien se le decomisó un cargador y 17 proyectiles sin percutar. Este ciudadano fue detenido en la colonia 14 de julio del sector Techa Melecón, en la ciudad de San Pedro Sur, y se ha remitido por el delito de posesión ilegal de arma de fuego. En otra parte, por otra parte, en horas de la madrugada, miembros de la Policía Militar del Orden Público dieron la detención de la ciudadana Ramona García Molina, con identidad número 16-14-1972, y a quien se le decomisó 27 bolsitas plásticas transparentes conteniendo hierbas secas supuestas marihuanas, así como 58 bolsitas conteniendo en su interior polvo blanco supuesta cocaína. Ahora, Capitán Enivega, ¿estas dos personas pertenecen a alguna mara o pandilla? Bueno, en el caso del ciudadano Leiva, este ciudadano se supone que pertenece a la estructura criminal pandilla MS-13, y quien está haciendo las investigaciones correspondientes para determinar si tiene algún tipo de complicidad en algún hecho violento. De igual manera, la ciudadana Ramona, que fue detenida en el barrio Cabañas, también está siendo investigada a ver si pertenece a alguna estructura criminal de la zona. ¿Ella se llama Ramona? Ella se llama Ramona García Molina, y él Junior Leiva Leiva. Bueno, ¿dónde fueron detenidos? Él fue detenido en la colonia 14 de Julio, en el sector de Chamelecón, y ella en el barrio Cabañas, en la 10 calle, 15 avenida de San Pedro Sula. Bueno, muchas gracias, Capitán Eni Vega, portavoz de la policía en el norte del país, como lo ha expresado ella, Dora Carolina Lanza Navarro, Jorge Antonio, bonilla, bonilla, tal y viento en todo el país. Mire, en el periodismo activo, mire, se dedicaban a vender, mire, puchitos de marihuana. Puchitos de marihuana es esto, ¿no? Puchitos, ¿y lo otro qué? ¿Las bolsitas? ¿Esta bolsita? Supuesta cocaína. ¿Esto es supuesta coca también? Todo, mire, bien empaquetadito, bien bonito, ¿verdad? Bien bonitillo lo vende, ¿verdad? En bolsita ya solamente para... Esta es la pistola, ¿verdad? La 9 milímetro, bueno, una pistola automática, hierma ahí. Vivo, David, vivo, David. Estamos primero que usted, David, aquí. Aquí estamos, David. Bueno, Dora Carolina Lanza Navarro, Jorge Alberto Bonilla, periodismo activo desde la 105 Brigada Fusina en la presencia informativa y noticiosa con el estilo único de Hable Como Hable Televisión Digital. ¿Cómo ustedes en los estudios a esta hora del mediodía? Muchas gracias, Nieto Rojas. Mire, la electricidad no es cuestión de juegos. Cuando usted construye en alguna vivienda o en cualquier inmueble, tenga cuidado con los cables de alta tensión. La misma situación cuando usted juega en campos abiertos. Producto de esto, hay rayos que alcanzan a personas. Establecemos el contacto pertinente con Quique Vázquez. Nos va a decir sobre el estado de salud de Santo Domingo García, una persona que ingresó de emergencia al hospital Escuela el día de ayer. ¿Cómo está su situación, Quique? Te escuchamos. Gracias, compañeros. En Estudios, un gusto saludarles. Efectivamente, ayer domingo se registró algo terrible en Intibucá y es que cuando 15 personas esperaban regresar a sus hogares luego de un partido de fútbol, les cayó una descarga eléctrica y que los dejó con lesiones a todos. Pero uno de ellos quedó más lesionado y fue trasladado de inmediato al hospital Escuela. Ya me encuentro aquí en la emergencia de este centro hospitalario. Me acompaña Yuli Echavarría, quien es la portavoz. Yuli, ¿cuál es el estado de salud de esta persona que fue ingresada a este centro asistencial? Muy buenos días, Quique, y a toda la audiencia. El señor se llama Santos Domingo García, de 31 años de edad. Él no presenta aparentes lesiones en su cuerpo. Su estado es estable, consciente y en ese momento se le dará el alta médica. Gracias a Dios no tuvo mayor problemas en su salud este impacto del rayo. ¿Se le dio toda la atención necesaria desde ayer fue quien ingresó aquí? Así es, ayer ingresó él, se le realizaron los rayos X y demás exámenes para determinar si tenía alguna lesión interna y gracias a Dios él no presenta ninguna lesión. Su estado de salud es estable, él está consciente, camina, no tiene lesiones aparentes en su cuerpo y en ese momento se le dará el alta médica. Hoy se le da el alta, ya en unos minutos, ya él prácticamente se está yendo de acá. Así es, ya los médicos están haciendo el papeleo, él ya se encuentra con un familiar y de momento se irá de esta sala de emergencias. Juli, nos reitera el nombre, por favor, de esta persona que ha ingresado a este centro asistencial y que pues ya hemos escuchado que va de alta en unos minutos. Se llama Santos Domingo García, de 31 años de edad. Gracias a Dios él ya recibió toda la atención por parte de los médicos del centro asistencial y en pocos minutos se le dará el alta médica y él se encuentra ya con un familiar. Bien, muchísimas gracias a Juliette Chavarría, quien es relacionadora pública del Hospital Escuela Universitario. Junto a mi compañero Gerson López, es este nuestro contacto. Regresamos a Estudios Principales de HCH Televisión Digital. Bien, gracias Enrique Vázquez y como le mostrábamos la situación que se está viviendo ahí en la zona norte del país, en el Instituto Nacional de Formación Profesional, ahora vamos aquí en la capital de la República. ¿Qué es lo que está sucediendo a esta hora, Nelson Sorto? Y a propósito, hay muchos padres de familia que también me están escribiendo y me dicen por acá, Carolina, yo anduve en la mañana en el Instituto Nacional de Formación Profesional en Miraflores y me dicen que las clases para tercer año empiezan mañana. Eso fue lo que a mí me informaron. Sería también importante saber qué le han dicho ahí a los padres de familia que han llegado a realizar esta prematrícula, pero me dicen que acá que a los alumnos de tercer año inician las clases mañana. Así que, Nelson Sorto, despejenos todas estas dudas a la población y en este caso a los estudiantes del Instituto Nacional de Formación Profesional. Vamos con usted. Muchas gracias compañero del control principal de HCH Televisión Digital ubicados en el Instituto de Formación Profesional, INFOB, donde estamos dentro de las instalaciones, donde aquí están padres de familia, están instructores, están empleados, alumnos que han llegado ya a este centro de educación técnica para iniciar clases, están exigiendo el inicio de clases. Ustedes pueden observar, ahí hay alumnos de taller de soldadura, están haciendo una reparación del portón de principal peatonal para que ingresen todas las personas que vienen acá porque por algún momento estuvo encadenado ese portón, pero estos muchachos, miren con soldadora, con esmeril en mano, se han venido hasta acá para reparar este portón porque está dañado, está dañado y lo pueden ver a ellos que están trabajando en la reparación de ese portón donde se ha abierto al público, aquí todo este... se ha abierto al público, a los padres de familia y también a los alumnos. Ellos están exigiendo que esta semana se inicie con clases. Vamos a ver, Denis Mario, pues hoy están padres de familia, alumnos, se ha abierto el Infob, aparentemente se inicia hoy clase o al menos el proceso de matrícula. Bueno, efectivamente las clases por mandato del pueblo, a través de los padres de familia y participantes del Infob, las clases han arrancado hoy. El Infob es una institución del pueblo, obviamente le pertenece al pueblo, no es don Roberto Cardona López, con el respeto que él se merece, el dueño del Infob. Así que como sindicato, como CITRA Infob y como presidente de la seccional número uno, únicamente estamos cumpliendo un mandato del pueblo a través de los padres de familia y de los participantes del Infob, exigiendo a ellos que las clases arrancaran hoy y ya, gracias a Dios, nuestros jóvenes participantes se encuentran en sus respectivas aulas recibiendo el pan del saber. Sí, precisamente se están adelantando una semana al que decían que se iba a iniciar, ¿no? Que era el lunes 13. Sí, es que ocurre una cosa, Amado Honduras, que don Roberto Cardona López quiere tercerizar la formación profesional y la tercerización es privatización. ¿Por qué razón? Porque lo que pretende don Roberto Cardona López es mandar a los jóvenes alumnos a centros colaboradores que funcionan en diferentes partes de aquí, de la ciudad capital, pero son centros que no tienen la infraestructura ya montada y profesional que tiene el centro Infob Miraflores. Entonces, no vamos a permitir que los alumnos sean enviados a otros centros de mala calidad. ¿Por qué razón? Porque cuando los padres de familia firmaron la matrícula de sus hijos, se les dijo claramente que su formación profesional iba a ser aquí, en el centro Miraflores. Bien, muchas gracias, Denis Mario. Bueno, aquí hay policías también, Policía Nacional, y observamos un movimiento fuerte de personal del Infob, está abierto, hemos ingresado, y ya vamos a presentarles donde están los talleres también, donde hay personal que está trabajando ya y que están con los alumnos. Esto es lo que pasa aquí en el Infob, los alumnos, pues, las personas que ya están listas para recibir sus talleres, están trabajando, algunos otros estaban haciendo reparaciones aquí mismo en las instalaciones del Infob. Esto es lo que pasa acá a esta hora de la mañana, compañeros. Con este informe, retorno con ustedes al control principal. Gracias, Nesos Horto. Educación, trabajo, seguridad, eso exige la población. Bien, mientras tanto, nos trasladamos hacia el oriente del país con Julio Ruiz, un taller de pintura mecánica automotriz tomó fuego en la entrada de la colonia Nueva Esperanza allá en Danlí. Detalle, Julio Ruiz, te escuchamos. Así es, en la colonia Nueva Esperanza, un taller de mecánica pintura ha tomado fuego y ha llegado el cuerpo de bomberos para realizar prácticamente las labores de enfriamiento. Aquí todo fue rápido. Este taller, según tengo entendido, le pertenece a Jesús Castillo, quien, pues, no se encontraba en su debido momento. Minutos más tarde llegó, pero prácticamente aquí no se pudo hacer nada, lamentablemente. Sí, ¿sí eres esposa? Sí, yo soy esposa del dueño del taller, ¿verdad? Y cuando él llegó a la casa me dijo que llamara a los bomberos, pero ya cuando los bomberos vinieron, hicieron todo de la parte de ellos, pero el taller ya estaba quemado. ¿Taller? Pero, taller de mecánica y pintura Jesús, pero doy gracias a Dios, ¿verdad? Que a ninguno de los que trabajan acá les pasó nada. ¿Y producto a qué dicen los muchachos? No, pues, no se sabe. No se sabe, ¿verdad? No. ¿Se perdió un vehículo? Sí, se quemó un vehículo. ¿El vehículo turismo estaba en reparación? Sí, estaba en reparación y todo lo material, herramientas, ¿verdad? Compresor, soldadora, todo lo que... Todo se ha perdido. Todo lo material que... Estamos hablando que las perdidas aquí son miles de lempiras. Exactamente, Julio. Miles de lempiras. Vea usted, en estos precisos momentos, lamentablemente, bueno, los bienes materiales se recuperan, pero ya las labores de enfriamiento están terminando por parte del cuerpo de bomberos. Así ha quedado este taller, este taller de pintura acá en la entrada a la colonia Nueva Esperanza. Prácticamente lo que se maneja es que pudo haber sido un cortocircuito, un cortocircuito lo que provocó el incendio acá, en este taller de quien es propietario. Tenemos entendido Jesús Castillo. Con este informe nosotros volvemos a estudio principal. Gracias a nuestro compañero Julio Ruiz y rápidamente le damos a conocer esta importante información y es que este día inicia la etapa de conclusiones en el caso incuado contra varias personas involucradas en el asesinato de nuestro compañero el periodista Igor Padilla. Nuestro compañero Denis Sandino nos tiene más detalles desde los tribunales de sentencia. Gracias compañero. Lucía Vilar nos confirma esta mañana y durante este día se desarrolla la etapa de conclusiones en el juicio incuado contra varias personas supuestas responsables del asesinato de nuestro compañero Igor Padilla. Lucía, buenos días. Buenos días Denis así es para este día se prevé que la sala primera del tribunal de sentencia con jurisdicción nacional esté recibiendo las conclusiones tanto del ente acusador del estado como de la defensa técnica de los imputados como usted bien lo mencionaba en el caso del asesinato del periodista Igor Padilla Chávez esto según hechos ocurridos el 17 de enero del año 2017 según el ente acusador del estado los que mataron a Igor Padilla serían Aarón René Benítez José Ramón Hernández y Aarón Alejandro Aguilar son las personas a las cuales se les supone responsables del delito de asesinato asimismo este proceso se suman 10 personas más a las cuales se les supone responsables del delito de asociación y lista luego de esta jornada de conclusión de presentación de conclusiones ante el tribunal de sentencia pues estaría dando la fecha en la que se estaría ya dando el fallo correspondiente un fallo condenatorio o absolutorio para estas personas entiendo que hay otras personas involucradas también que ellos están en esta etapa también así es en este proceso se sigue para 13 personas a 3 de ellos se les supone responsables del delito de asesinato y a las otras 10 personas se les supone responsables del delito de asociación y lista a las personas que supuestamente el ministerio público supone responsables del delito de asesinato en perjuicio de Igor Padilla serían Aarón René Benítez José Ramón Hernández y Aarón Alejandro Aguilar muy bien Lucía Vilar quien es la portavoz de los tribunales de sentencia en desarrollo entonces esta etapa de conclusiones en el caso de nuestro compañero Igor Padilla compañeros desde los tribunales de sentencia nuestro informe junto a Luis Zelaya retorno con ustedes a los estudios muchas gracias este es un informe especial mucha atención a este informe especial mucha atención contactamos con el periodista Alex Cáceres autoridades entregan expedientes al ministerio público de empresas que supuestamente están haciendo billetillo evadiendo el fisco Alex Cáceres adelante muchas gracias a Jorge Carolina un gusto saludarles la comisionada presidente de la coprisao me acompaña Eni Bautista se ha entregado en estos momentos documentación que evidencia la evasión fiscal de varias empresas de cuánto es de cuánto es el monto que se ha evadido y qué pruebas se han entregado al ministerio público pues el día de hoy se entregaron cuatro informes que cubren siete casos de evasión fiscal hemos encontrado estos siete casos en las diferentes aduanas terrestres en los cuales se ha identificado además de que no declaran las mercaderías correspondientes mienten a la hora de hacer las declaraciones también en otros casos que sí declaran las mercaderías hacen subvaloración ¿qué significa esto? que hay claramente un delito ¿verdad? no solamente declarar no lo correcto sino que de subvaloración ¿cuántas son las empresas? son diez empresas que hemos detectado desde el año pasado y tres de estas son reincidentes ¿cuáles son los castigos que debe ya estipulado que ya están estipulados en la ley por parte del ministerio público? ahí realmente el ministerio público tiene que determinar el delito nosotros estamos entregando los informes ya con toda la clasificación y valoración de los mismos y el impuesto que estamos dejando de percibir en estos siete casos es de más de 17 millones ¿el gobierno esto de las aduanas seguras es producto de estas investigaciones? este es el trabajo en equipo que estamos haciendo nosotros en las aduanas y también con otras instituciones del estado muchas gracias doña Eni Bautista es la comisionada presidenta de la Coprisado se han presentado estos casos para que el ministerio público los investigue un monto de 17 millones 735 mil lempiras defraudados por varias de estas empresas al fisco hondureño junto a Luis compañeros compañeros voy con ustedes bien gracias a nuestro compañero Alex Cáceres y otro problema Jorge que tiene indignada la población son los constantes apagones por parte de la empresa nacional de energía eléctrica y también de energía honduras en este caso porque ellos son los que llevan el recibo puntual a nuestro hogar los que brindan el servicio y en realidad es un servicio eficiente este fin de semana muchos sectores del país estuvieron sin energía aparte de los constantes apagones que también en la capital de la república se registran y en otros sectores por ejemplo el departamento de Olancho hoy recibíamos llamadas de lo molestos que están todos los usuarios porque incluso hasta se les han quemado los electrodomésticos en sus hogares y de esto nadie se hace responsable pues los comerciantes de Tocoa también están muy molestos porque obviamente al tener productos en refrigeradoras y al no haber energía pues se les terminan arruinando los productos y están amenazando con paralizaciones con protestas en este sector de Tocoa y vamos rápidamente hasta este sector del país con nuestro compañero Oscar López adelante muchas gracias compañeros nos ubicamos desde las instalaciones de la Cámara de Comercio Industria de Tocoa fuertes constantes y abusivos apagones en el Bajo Aguán en el departamento de Colón y en Tocoa han dejado grandes pérdidas para los comerciantes me acompaña el titular de la Cámara de Comercio Saúl Alemán Saúl ¿cuál es el posicionamiento de la empresa privada en Tocoa ante los groseros y constantes apagones que se han dado en los últimos días? bien pudiera mencionar la palabra alarmante como posicionamiento pero no es lo correcto lo correcto es que estamos bajo una posición justa porque estamos tratando nosotros de ahorita decirle al presidente de la república de manera directa que hemos estado sintiendo atropellos muy fuertes de parte del gobierno no solo en el tema energético sino que en otros temas también así es que creo que llegó el momento de poner las cartas en la mesa estamos nosotros nuestra fuerza laboral que ya no puede trabar tenemos más de una semana dos semanas de no tener luz ni en el día ni en la noche unos nos andamos desvelados las altas temperaturas no podemos descansar tranquilos y por ende entramos al día ya cansados ya agotados y el rendimiento es muy bajo como para también tomar en cuenta el comercio el comercio está con altos costos porque tiene que mantener plantas para generar su energía de manera muy prolongada el consumo de combustible a otros se les dañan los productos o sea Colón la región atlántica el Valle Arriba toda una región del litoral atlántica casi colapsada por culpa de la irresponsabilidad del gobierno de la república Saúl y se dijo que la alternativa la solución era la hidroeléctrica que se instaló en Olancho también se dijo que otra solución era la hidroeléctrica de Santa Fe y no sabemos qué ha pasado con la generación de estas dos hidroeléctricas bueno con todo eso se han estado burlando de nosotros porque aunque los proyectos se hayan hecho también también se han hecho a medias se decía que iban a arreglar o a corregir el problema del déficit y no se corrijo más bien al contrario esas son oportunidades para que grupos menores se beneficien cuando hayan ese tipo de proyectos van unos a la bulla y otros a la cabulla realmente no ha sido alternativa para podernos irnos a sentar a la banca de un parque tenemos que tener nuestro corazón y nuestro estómago tranquilo y nuestra bolsa por lo menos para poder enfrentar los problemas de nuestra familia pero ni así de la única manera que muchas personas nos podemos ir a sentar al parque es para analizar en qué momento armamos la siguiente caravana para irnos gracias Saúl Alemán con nosotros en este contacto informativo molestia inconformidad sobre los constantes apagones reportan muchas pérdidas en el comercio y sobre todo el mal estado de humor de las personas por tener que ir totalmente desvelados a trabajar hoy a las 5 es la actividad a las 5 de la tarde en el parque hay convocatoria para una marcha pacífica de antorchas dando a conocer su molestia con la empresa nacional de energía eléctrica y lógicamente HCH como medio informativo estará presente para dar a conocer lo que va a ocurrir con la cámara de Hugo Varela Oscar López volvemos a Tegucigalpa gracias Oscar López antes de irnos con esos orto déjeme dar la lectura a una solicitud Jorge muy buenos días quiero hacer una pregunta aquí en Santa María Jamastrán que es un pueblo pequeño hay una iglesia a la cual asisto es cristiana somos pocos no tenemos equipo musical solo hay dos lámparas y nos está saliendo 1300 lempiras de luz cuando pagamos 350 lempiras y no podemos pagarla ya fuimos al ENE no nos quieren solucionar ¿qué puedo hacer? una sugerencia si ustedes vienen a Tegucigalpa y van a Energía Honduras tendrían que hacer la revisión pertinente desde la empresa que queda ahí en Energía Honduras sus representantes en el paraíso caso contrario estimable televidente le van a cortar la luz así que este problema de energía sí sinceramente está dejando mucho que desear inmediatamente contactamos con Nelson Sorto hasta la morgue Nelson detalles de lo que ha ocurrido adelante muchas gracias Jorge muchas gracias amigos televidentes de Hable Como Hable Televisión Digital a esta hora del mediodía un resumen de hechos policiales aquí en la morgue del Ministerio Público en Medicina Forense fíjese tenemos un caso lamentable que ha dolido mucho a sus familiares lógicamente y a mucha gente que ha venido aquí a la morgue del Ministerio Público esta mañana es el corredor entre Tegucigalpa y la salida a Cerro Grande ese corredor ha cobrado en las últimas horas la vida de tres personas y lo más triste es que ahí murieron madre e hijo mire ayer a eso de las 7 de la noche Jorge compañeros la señora María de Los Ángeles Carranza Palacios bueno señora porque ella ya iba a dar a luz estaba en su octavo mes de embarazo de tan solo 17 años de edad ella venía de la iglesia de la iglesia del culto se bajó de un bus porque ella vive o vivía en aldea río abajo y se bajó ahí en el sector de Villa Madrid para tomar el desvío para su casa río abajo sin percatarse que en vía contraria venía otro carro y la atropelló ella quedó inconsciente ahí en ese sector para médicos de inmediato la asistieron la trajeron al hospital escuela le hicieron una cesárea de emergencia una vez que le hacen la cesárea eso de las 10 y minutos casi las 11 de la noche muere la señora María de Los Ángeles Carranza Palacios pero los médicos con la cesárea ya habían prácticamente salvado la vida del bebé pero desafortunadamente cuando le hicieron análisis clínico examen y todo eso detectaron que el bebé tenía un golpe en el cerebro y a eso de la 1 2 de la mañana el niño ha muerto los dos cuerpos ya han sido entregados el cuerpo el cuerpecito del niño lo entregaron en la morgue en la hospital escuela mientras que el cuerpo de María de Los Ángeles Carranza Palacios la han entregado aquí en la morgue el ministerio público los 12 cuerpos de madre e hijo de 17 años y bueno recién nacido pues van en la paila de este vehículo rumbo a la aldea Río Abajo donde este día serán velados y mañana su cristiana sepultura para esta familia esta familia que va muy triste lógicamente y mucha gente aquí lamentando lo que había pasado en ese sector de la carretera que conduce a la Cerro Grande también hablando ahí mismo en ese corredor al Cerro Grande casi a la misma hora hubo otro accidente otro accidente de un motociclista que esto lo reportaba mi compañero Carlos Raudales se trata de Agner Esaú Mejía Montalbán de 21 años de edad él murió de forma instantánea y hace unos instantes también sus familiares ya han retirado el cuerpo de la morgue del ministerio público en este momento está siendo preparado en una de las funerarias de la capital iba a ser trasladado hasta la aldea Joya Grande en Moroselí el paraíso donde él era residente él estaba casado y tenía una niña de 4 años y vivía ahí en el sector de Joya Grande ya han retirado su cuerpo esta persona iba en su motocicleta tomó su motocicleta solo para irse a estrellar impactar un póster tendido eléctrico y ha perdido la vida de forma instantánea repetimos los dos cuerpos que han salido aquí de la morgue del ministerio público María de Los Ángeles Carranza Palacios 17 años 17 años de edad y también en accidentes de tránsito Agner Esaú Mejía Montalbán de 21 años de edad que ha salido hace unos instantes de la morgue del ministerio público también me acompañan acá familiares de Juan Ángel García esta persona murió de forma violenta en el sector del Tablón allá en La Patarique entre el municipio de La Patarique y también el municipio de la Villa de San Antonio fronterizo allá en Comayagua él murió el pasado miércoles pero fue hasta el viernes que lo encontraron sin vida junto a otro familiar el otro familiar no lo trajeron aquí a la morgue del ministerio público debido a que ellos son muy pobres y lo entregaron allá y allá lo enterraron pero el cuerpo de Juan Ángel si fue traído aquí a la morgue del ministerio público desde el viernes miren viernes, sábado domingo, lunes ha permanecido esta familia acá gracias a Dios Quique Vázquez su equipo que estuvo de turno se le consiguió el ataúd y esta mañana también ya les hemos conseguido el transporte para que ellos puedan trasladarse hasta el Tablón Doña María su sobrino Juan Ángel García cuénteme cómo fue la muerte de él pues si, señores periodistas tengan muy buenos días verdad agradeciéndoles mucho al canal de HCH por ser tan bueno maravilloso con nosotros ya que él va a tener nuestra recompensa con el Señor Espíritu Santo porque él ha sido todo por nosotros ya que nosotros somos personas verdad pobres que no teníamos recursos económicos como trasladar este cuerpo allá al lugar de nuestro fallecido de Patrique y también a mí con mi cuñado no lo pude traer porque por motivo de que no teníamos fondos como traerlo pero yo acompañé a mi hermana que ella es muy pobre ella es de poca experiencia ella es bien humilde demasiado entonces aquí estoy yo como responsable de mi sobrino la muerte de Juan Ángel pues ellos iban a visita de una suegra iban a verla allá del municipio de Comayagua un lugar que le dicen la libertad con la muchacha compañera de hogar que él tenía y mi suegro mi cuñado iba a voltear la bestia que llevaban ellos unos quintalitos de frijoles para llevarle a la suegra y resulta que en una quebrada ellos se puse a lavar y ahí le estaban vigiando dos hombres dice la muchacha dos hombres uno con arma y otro con pistola lo logró ver ella porque ella era un milagro estaba viva la muchacha porque ella desde que el muchacho le iban siguiendo a mi sobrino ella le dijo bajate y metete al monte que te matan porque ya mataron a mi papá entonces ella eso fue lo que hizo y ella logró solo ver que al final lo llevaban a la desjuida corriendo y él dijo que iba a caer las levantadas pero él no no se pudo defender porque no llevaba con qué defenderse no llevaba ninguna clave ¿Usted sospecha de alguien? ¿De quién sospechan ustedes? Pues supuestamente nosotros no somos Dios para juzgar pero sí sospechamos de un familiar de él porque solo él lo había sentenciado solo él porque ya le habían dicho antes que lo iban a matar ¿Ustedes recién habían vendido un terranito ahí y que le habían dado la mitad del dinero? Sí, vendieron un pedacito de tierra y había recibido la mitad del dinero entonces él supuestamente lo quería el pedacito de tierra y no se lo quiso vender sino que se lo vendió a trotillo entonces como de por ahí viene la venganza de este señor entonces es lo que voy a hacer con mi sobrino y mi cuñado y entonces yo quiero justicia ¿verdad? con la ley porque no se puede quedar esto así porque son dos personas humanas las que han matado ¿verdad? y me duele bastante mi sobrino y mi cuñado más mi sobrino porque él era un buen hijo para mí era como un hijo era un muchacho de trabajo entre el muchacho que él era humilde él no, no, no tendría sus locuras de cuando se tomaba sus bebidas pero no para tanto Ahora finalizo con usted con esto Usted dice que tienen temor y quieren que si les pudieran dar seguridad al momento de traer el cuerpo Sí, correctamente mire que aquí tenemos seguridad que los lleve porque los puedan traer el cuerpo allá a vallecillos para de la policía porque tenemos miedo que estos hombres andan huyendo ¿verdad? y los puede pasar cualquier cosa porque al final dejó otro cipote y este cipote lo tenemos en oscurro de peligro también Muchas gracias Bueno, lamentamos mucho lo que le ha pasado a esta familia ya han perdido varios miembros de su familia y esta vez dos familiares incluyendo a este muchacho Juan Ángel García de tan solo 21 años de edad que fue asesinado el pasado miércoles en el sector de vallecidos La Tablazón Le Patrique Así está la situación aquí en la morgue del Ministerio Público junto a Miguel Ordeño Ordoñez José Oseguera voy a retornar con ustedes siempre recordándoles que el 94 55 05 26 está en su entera disposición 94 55 05 26 Nuestro informe desde Medicina Forense retorno con ustedes Nelson Sorto una consulta hoy usted en horas de la mañana y bueno hace poco estuvo también en el Instituto Nacional de Formación Profesional aquí en el sector de la colonia Miraflores que fue lo que le dijeron los alumnos que fue lo que le manifestaron le pregunto esto Nelson porque me dicen Carolina ustedes están equivocados los alumnos ya están matriculados desde enero del año pasado en mi taller ya hay 45 alumnos de primero y segundo año solo hay un grupo de nuevos que viene entrando y que se está matriculando me dice le informo para que los alumnos ya sepan y además también que esto es un puro pretexto para no iniciar las clases otra madre de familia me dice Carolina yo le aseguro que mañana inician las clases y es por eso que queremos salir como de esta confusión que fue lo que le manifestaron las autoridades y que fue lo que le dijeron los alumnos a usted ahí en el Instituto Nacional de Formación Profesional porque oficialmente hoy inicia una prematrícula y según la información oficial también brindada por las autoridades las clases inician hasta el 13 de mayo Nelson precisamente eso es lo que decíamos nosotros que las clases inician lo más antes posible si ya el grupo de alumnos estaban matriculados para este año lectivo pues solo quedaba el grupo de la matrícula de los cursos que iban a iniciar o de primer ingreso pero como hay una circular hay una circular suponemos suponemos que los que ya tenían su cupo su cupo guardado pues ellos no van a tener problemas y van a continuar con su curso lo cierto es que hoy en los talleres que estuvimos en refrigeración en electrónica en automotriz y creo que en la otra carpintería y soldadura ahí ya habían grupos muchachos que estaban recibiendo las clases que estaban con los instructores inclusive ellos estaban limpiando las máquinas haciendo porque después de tanto tiempo estaba sucio el taller y ellos estaban limpiando ellos dijeron que iban a clase suponemos que son los que ya estaban matriculados pero ellos los padres de familia alumnos y los mismos instructores y trabajadores de infop ellos abrieron los talleres ingresaron y estaban dentro de cada uno de los cubículos para recibir las respectivas clases mientras que la administración o el director de infop estaba en otro sector y nunca quiso bajar para dialogar con los padres de familia porque ellos querían que iniciaran hoy las clases de las personas o de los alumnos que ya estaban inscritos pero el documento la circular oficial dice que las clases van a iniciar el próximo 13 de mayo y que a partir de hoy pues una matricula o prematricula eso es lo que vimos y eso es lo que nosotros hemos informado porque dialogamos con algunos padres de familia dialogamos con algunos alumnos con algunos instructores y también con empleados de de infop y como usted puede ver algunos grupos que están trabajando que están ya en los talleres recibiendo no llenan las clases porque no han llegado todos pero si los que llegaron al menos tenían ya las clases de inducción del primer día de clases que corresponde tal como cuando se inicia en cualquier centro educativo del país eso que usted ve ahí lo que le estoy contando eso es lo que nosotros hemos observado hoy lo demás ya es parte administrativa si comienzan hoy mañana o si van a respetar la circular y van a comenzar hasta el día 13 de mayo tal como lo dice la circular del infop pero no se ha dado una respuesta ahorita no se ha dicho que las clases inician mañana como me dice una madre de familia oficialmente es hasta el 13 de mayo hasta estos momentos es que oficialmente hasta el 13 de mayo en este momento extra es que lo quieren iniciar ellos ellos quieren iniciar a partir de hoy y como si se miran algunas en algunos talleres que están ya trabajando ellos ustedes los mira los que mira con el video de Luis Zelaya que mira el grupo de jóvenes que están es que ellos ya están en clase o que están recibiendo la inducción limpiando maquinaria ellos ya están ahí pero las clases oficialmente van a comenzar el 13 de mayo tal como lo ha dicho la administración de infop ellos quieren comenzar o quisieron comenzar hoy no se si van a llegar a un acuerdo de una tarde para comenzar mañana o cuantas personas van a aceptar de primer ingreso si ya tenían el cupo guardado porque recuerde que la matrícula de infop es limitada porque son cursos no son periodos como los que se lleva en bachillerato o que se lleva en magisterio sino que son cursos que se llevan por espacios de 3-4 meses continuos continuos hasta terminar la carrera pero en este momento ellos han iniciado de una forma de una decisión de ellos de los docentes de los padres de familia y también de los alumnos bien gracias Nelson Sorto y a propósito también siempre sobre este tema vamos a abrir la planta telefónica Jorge porque hay muchos padres de familia que quieren opinar sobre este tema gracias a nuestro compañero Nelson Sorto y también a nuestra compañera Zulí Calix que han estado dándole cobertura a esta información tanto en Tegucigalpa como en la zona norte pero una pregunta Carolina en que país del mundo aquí criticamos de que se pierde clases que se pierde clases y satanizamos a estudiantes de media de la universidad y aquí en este caso usted le o yo no lo estoy inventando yo lo dijo el compañero Nelson Sorto los instructores están haciéndole un refrescamiento tratando de iniciar y se puso una fecha pero en que país del mundo se castiga que se trate de iniciar antes bueno ojalá se pongan de acuerdo se debe respetar los procesos pero dígame en que país del mundo ojalá se pongan de acuerdo y así dejen de perder clases aquí lo importante es que no sigan perdiendo clases yo le hago otra pregunta a usted al estimado el televidente se acordará usted en marzo del 2016 el CNA a través de Gabriela Castellanos hizo una seria denuncia de la pérdida de 76 millones de lempiras y todo el mundo mira calladito no ha dicho nada ahí dejamos que pase el tiempo pase el tiempo y 76 millones de lempiras no son dos centavos 76 millones de lempiras irregularidades en 64 millones de lempiras no de esta administración que conste ¿verdad? hay que decir las cosas claras como son sino de administraciones pasadas pasadas sobrevaloraron 21 millones de lempiras también en otros contratos y ahora ahora la medida más fácil es despedir el montón de gente que despidan a los paracaidistas está bien pero porque nadie dice nada de ese dinero que se han robado en la institución y si nos vamos a administraciones pasadas también también Jorge donde usted coloca al amigo del compadre que es diputado en el Instituto Nacional de Formación Profesional ha habido también mucha corrupción y eso nadie lo puede desconocer ojalá que esta situación cambie en realidad con estas decisiones que ya se han tomado en este momento y a propósito le decía el Instituto Nacional de Formación Profesional a todo el personal administrativo y docente y sociedad en general comunica lo siguiente esta es una importante información que ellos han hecho trascender a través de sus portales digitales hemos iniciado hemos iniciado el proceso de matrícula a nivel nacional de manera virtual también a través de la página www.infotvirtual.com pleca matrícula esto para introducir al Instituto Nacional de Formación Profesional al mundo de la tecnología según lo que también informan así que la gente lo puede ver y lo puede observar a través de nuestra página perdón tenemos llamada Colonia Centroamérica Oeste adelante por favor buenos días buenos días fíjense que me voy a salir un poquito del tema porque quiero hacer una denuncia al cartel de diagnóstico de la penitenciaría Marco Aurelio ¿cómo es posible de que los saqueadores del seguro el ingeniero Maradiaga Mario Rojas viven como reyes en diagnóstico todos los saqueadores del estado también Mario Chimil de Asayacuzzi tienen ahí en el en el módulo de diagnóstico está Mauricio Mora también quien quería mandar a matar a los sentidos protegidos del caso de la caja chica y estos hombres viven como reyes ahí en diagnóstico está también el cartel de los Valle Valle quienes decían que los mandaron para el pozo y ellos están ahí en diagnóstico viven como reyes y ellos hablan y ellos presumen de que de ahí nadie los va a mover porque ellos le pagan fuertes cantidades de dinero a Rosa Udiel a Rosa Udiel le pagan mucho dinero ellos a la directora de los centros penales investiguen manden cámara bien muchísimas gracias importante su denuncia y vamos a dar espacio para la misma pero en esta situación estamos con el Infob ¿qué opina usted de esta situación del Infob? Colonia Reparto adelante Sí, muchas gracias quería opinar sobre los cursos que duran dos meses o tres meses ¿qué va a pasar con esos cursos? Podemos hacerle la interrogante a nuestro colega Nelson Soto que está dándole cobertura Carolina Bueno, ya le vamos a dar la respuesta de qué es lo que va a suceder con esos cursos que duran dos o tres meses en el Instituto Nacional de Formación Profesional vamos a atender más llamadas telefónicas y ya estaremos respondiendo también las consultas de la población porque este es un tema en realidad que muchas personas están interesados Hola, muy buenas tardes le escuchamos Muy buenas tardes Le escuchamos, amigo Ya, yo soy estudiante de Infob Cuéntenos Nosotros, por ejemplo hoy íbamos a clases La verdad, nosotros yo soy de un grupo de los que estamos estudiando inglés ¿Inglés si había clases hoy? ¿O iniciaban? No, no, no es que nosotros estamos por terminar más bien el nivel 5 Ajá, cuéntenos La cosa está en que nosotros estamos yendo a clases normales me pregunto yo y ellos tienen problemas internos ¿Por qué no salen a hacer sus huelgas a la calle y vean a los estudiantes estudiar? No perder clases No perder clases por culpa de unos cuantos Porque ustedes se atrasan pues Adentro del Infob ¿Por qué no salen a hacer su huelga a la calle y vean a los estudiantes recibir sus clases? Nosotros están atrasándonos el proceso porque aún no estamos estudiando inglés porque estamos buscando una oportunidad de trabajo fuera de nuestro país nos están atrasando porque ese diploma que estamos por terminar nos están atrasando más ellos esos que están haciendo esa huelga ahí no saben que están perjudicando a los estudiantes están perjudicando a personas que están sacando cursos para poder trabajar y sostener a su familia porque ellos porque ellos que están haciendo huelga la policía no los saca a los relajeros y deja entrar a los estudiantes Bien, gracias por su llamada telefónica Atendemos más comunicaciones Colonia San Miguel Buen día Adelante Buenos días de Jorgito encantada de que estoy feliz porque por fin me cayó la llamada A la orden Mire Jorgito Buenas tardes Carolina también Nos aprecio mucho a todos ustedes Fíjese que yo me voy a salir del tema corazón Fíjese que mucho antes de Semana Santa pasaron los de la alcaldía por aquí por la colonia por mi cuadra digamos yo vivo en la calle principal de la colonia San Miguel pues pasaron diciendo que el tren de aseo iba a pasar en la noche a las 7 de la noche martes jueves y sábado a las 7 de la noche total que ya tenemos como más de un mes que no pasa ni de noche ni de día y nosotros tenemos que estar pagando quienes nos van a botar la basura porque ya no hayamos que hacer todos los vecinos todos los vecinos estamos en lo mismo fíjese entonces a ver si ustedes por medio de ustedes me le hacen un llamado a quien corresponda porque no podemos estar pagando 25 limpias cada vez que mandamos a botar basura bien y pagamos la basura en los impuestos que nos ponen de bienes inmuebles no es justo bien su denuncia le aseguro que ha sido escuchada por autoridades de la corporación municipal en donde no solo en esta colonia Carolina en la casa principal de la San Miguel sino en la 21 de octubre también en Loma Linda lo mismo en la situación de colonia Kennedy en algunos supermanzanas solo llegaron a dejar el papelito y nos pasó el tren de aseo continuamos con las llamadas Carolina atendemos más comunicaciones vamos hacia el sector de la colonia todo en medio le escuchamos muy buenas tardes buenas tardes buenas tardes amigo le escuchamos si yo creo que el problema del hipócrita que ha sido que lo han manejado los políticos y ese es el peor problema que han tenido porque normalmente han metido un personal supernumerario y eso ha provocado que normalmente haga este tipo de desastres probablemente probablemente esto debe ser una empresa mixta una empresa mixta que normalmente genere realmente una buena administración los estudiantes no tienen la culpa de eso y aquí en que están perjudicados a los estudiantes por lo tanto yo creo que realmente se vuelve injusto para este gobierno que realmente haga lo que está haciendo tratando de crear nuevas empresas que den servicio de eso pero también es un problema porque normalmente quien le va a beneficiar de esa empresa privada ya no van a ser los técnicos que están ahí ni poco que van a clases van a tener empresas privadas lo que yo creo que debe de hacer ahí es el Estado es tratar de cortar todo el personal que realmente no les sirve que no está funcionando y dejar los técnicos y dejar la administración que realmente valga la pena pero si realmente pretende cortar todo el personal es como que realmente mejor deshaga todo ese edificio y se construyan otra cosa ahí porque realmente no es posible que dejen esa institución así nomás como está pues además no solo a que lo tienen en el Valle de Ángeles San Pedro Sula y son lo mejor lo mejor que están buscando la mejor carrera es la carrera técnica entonces yo no sé por qué en que volan tanto realmente los políticos haciendo cosas que no deben de hacerlas muchas gracias gracias por su llamada telefónica tenemos más comunicaciones son las 12 del mediodía con 4 minutos para nosotros su opinión es importante para nosotros vale vamos hasta Nuevo Orleans en los Estados Unidos le escuchamos muy buenas tardes buenas tardes gracias por darme la oportunidad quiero decirles que todo este problema que está sucediendo viendo aquí todos los días HCH el problema es el de la administración un país que es del tercer mundo pues esta gente que lo quiere cambiar el problema es que dejen a los hipotes aprender como es Honduras hoy escuchando frente a frente el hombre que trabaja para la empresa privada estaba hablando de tecnología moderna está bien aquí en los Estados Unidos entran los hipotes los que no tienen la oportunidad de ir a los colegios porque es tan caro entonces se meten a aprender refrigeración plomería esto no hacer tortillas entonces que es lo que pasa que ellos van aprendiendo de lo viejo a lo nuevo ahí lo que tienen que hacer es sacar a los paraquellivistas que tiene Juan Orlando Hernández ahí ¿y cómo van a creer que un abogado va a dirigir el impojo cuando lo menos que entiende es los problemas del impojo así sucede en todas las dependencias a Honduras hay que salvarlo para poder yo felicito a este señor que está ahí que no es como usted Carolina que se acomoda a Maldonado a decirle yes a todos no ese señor está hablando con la verdad deberían de poner en el pertino a ese señor y a Maldonado mandarlo a las 12 de la noche a predicar la Biblia muchas gracias bueno gracias amigo y su opinión se respeta vamos a atender más llamadas telefónicas rápidamente 12 con 5 minutos Colonia El Pedregal buenos días adelante por favor buenos días corazón me voy a salir del tema adelante Linda Carolina me puede mandar el número de las fotografías que van a dar ahí en el parque de La Leona por favor fíjese que no lo tengo a mano amiga pero se lo voy a conseguir y antes de finalizar este espacio se lo voy a dar pero no es porque yo le mandé un whatsapp y no me lo ha contestado cariño bueno cuando yo consiga el número a través de mi teléfono escríbame y yo se lo mandaré muchísimas gracias por su llamada telefónica y queremos que las llamadas sean del tema que estamos abordando Colonia 23 de junio le escuchamos aló buenas buenas tardes fíjese que me voy a salir un poco del tema es que tengo una denuncia mire que el día viernes vino a caer un carro aquí a la 23 y la verdad que la familia no se quiere hacer cargo y el carro está arriba de unas casas y nosotros corremos peligro entonces la verdad hemos estado llamando a la policía a ver si nos pueden ayudar pero la verdad que no han venido pero el vehículo lo dejaron abandonado o cayó dentro de una casa no el vehículo lo dejaron abandonado rodó por un barranco hacia abajo y abajo quedó en una quebrada pero abajo de la quebrada hay una casa y ya llamaron a las autoridades a la policía ya llamamos estuvimos llamando desde el sábado y no nos lo pueden no les han dado respuesta bueno esperamos que las autoridades hayan escuchado y que hoy ya les resuelvan este problema a los vecinos del sector de la 23 de junio vamos hasta la 21 de febrero le escuchamos hola buenas tardes buenos días buenos días quería que me hiciera un favor de patarme los migrantes que llegaron de México por favor en el despertino vamos a así vamos a estar ampliando Jorge a esta hora vamos a dejar ahí que la gente pueda seguir opinando sobre el tema del Instituto Nacional de Formación Profesional a través de las redes sociales ya estará Alejandra Rubio también dando lectura a sus opiniones son las 12 del mediodía con 7 minutos hacemos una pequeñísima pausa comercial invitamos a que usted no nos cambie ya regresamos con más información en HCH Meridiano y lo dejamos con la noticia financiera HCH Financiera El presidente del Colegio Hondureño de Economista Luis Guifarro dijo que al parecer estamos a las puertas de formalizar un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional a través de la firma de una carta de intenciones la misión del Fondo Monetario Internacional concluye este día su visita a Honduras y el gobierno anunció que emitirá un comunicado sobre los resultados obtenidos en ese sentido se recuerda que el tema central de las negociaciones era la situación de la empresa nacional de energía eléctrica si la NE era uno de los principales obstáculos en las negociaciones del Fondo Monetario Internacional pero ahora ya no aparece en la agenda uno puede deducir que las negociaciones están encaminadas a suscribir la carta de intenciones un acuerdo le permite al país poder acceder a fuentes externas de financiamiento a fin de fortalecer el presupuesto general de la república por otra parte comentó que una vez que se firme la carta de intenciones con el ente supranacional se convierte en una urgencia la revisión de las exoneraciones fiscales HCH Financiera Financiera Este es un informe especial Así es Dora Carolina Lanza Navarro Jorge Bonilla televidentes en todo el país la Fuerza Nacional Interinstitucional Nacional Fusina realiza operaciones esta mañana ha dado captura a dos personas en este momento como pueden apreciar Dora Carolina televidentes en todo el país dos personas aquí se les ha encontrado supuestamente distribuidores de droga distribuidores de marihuana aquí y un arma también estas dos personas en este momento un hombre y una dama estoy aquí con la portavoz de este cuerpo policial a nivel nacional en el norte del país Capitán Annie Vega la detención de estas dos personas una mujer y un caballero a donde son detenidos supuestamente pertenecen a alguna mala o pandilla y que se les decomisa a ellos buenos días así es muy buenos días este día en dos situaciones diferentes miembros de la policía militar del orden público del sexto batallón han realizado la detención del ciudadano Junior Leiva Leiva a quien se le decomisó un arma de fuego tipo calibre pistola 380 a quien se le decomisó un cargador y 17 proyectiles sin percutar este ciudadano fue detenido en la colonia 14 de julio el sector Techa Melecón en la ciudad de San Pedro Sur les ha remitido por el delito de posesión ilegal de arma de fuego en otra parte por otra parte en horas de la madrugada miembros de la policía militar del orden público dieron la detención de la ciudadana Ramona García Molina con identidad número 16 14 1972 y a quien se le decomisó 27 bolsitas plásticas transparentes conteniendo hierbas secas supuestas marihuanas así como 58 bolsitas conteniendo en su interior polvo blanco supuesta cocaína ahora capitán Enivega estas dos personas pertenecen a alguna mara o pandilla bueno en el caso del ciudadano Leiva este ciudadano se supone que pertenece a la estructura criminal pandilla MS de 13 y quien se está haciendo las investigaciones correspondientes para determinar si tiene algún tipo de complicidad en algún hecho violento de igual manera la ciudadana Ramona que fue detenida en el barrio Cabañas también está siendo investigada a ver si pertenece a alguna estructura criminal de la zona ella se llama Ramona Ramona García Molina y el Junior Leiva Leiva bueno ¿a dónde fueron detenidos? él fue detenido en la colonia 14 de julio en el sector de Chamelecón y ella en el barrio Cabañas en la 10 calle 15 avenida de San Pedro de San Pedro Sula bueno muchas gracias Capitana Capitán Capitán Enivega portavoz de la policía en el norte del país como lo ha expresado ella Dora Carolina Lanza Navarro Jorge Antonio Bonilla Bonilla en todo el país mire en el periodismo activo mire se dedicaban a vender mire puchitos de marihuana puchitos de marihuana es esto ¿no? y lo otro que las bolsitas esta bolsita supuesta cocaína esto supuesta coca también todo mire bien empaquetadito bien bonito bien bonitillo lo vende verdad en bolsita ya solamente para esta es la pistola verdad la 9 milímetro bueno una pistola automática hierma ahí vivo David vivo David estamos primero que usted David aquí aquí estamos David bueno Dora Carolina Lanza Navarro Jorge Alberto Bonilla periodismo activo desde la 105 brigada Fusina en la presencia informativa y noticiosa con el estilo único de Hable Como Habla Televisión Digital con ustedes en los estudios a esta hora del mediodía último momento bien los vamos hasta San Pedro Sula cuando en la colonia Santa Fe de San Pedro Sula han asesinado a una persona pero que sea nuestro compañero Ernesto Alonso Rojas desde el lugar de los hechos que nos brinda la información vamos con la presencia informativa de HCH Ernesto Alonso Rojas último momento que muy cerca han encontrado el cuerpo de una persona del sexo masculino que está semi enterrado aparentemente lo enterraron lo enterraron con su ropa con toda su ropa toda su vestimenta supuestamente es del sexo masculino va a ser hasta cuando vengan las autoridades de medicina forense que hagan el levantamiento del reconocimiento si se puede identificar de quien se trata aquí en la colonia Santa Fe ¿han sabido ustedes de alguna persona que ha desaparecido de la zona del sector? no señor pero ahorita no ¿no han escuchado nada de gente sospechosa o algo? de ninguna manera por estos lados ¿no quiero aquí la zona? sí claro por aquí sí ¿les extraña grandemente este tipo de hechos? no sé hasta ahorita es la primera vez sí muchas gracias caballero de aquí del sector bueno es lo que informamos compañero Julio Alberto Maldonado aquí reiteramos en medio de un crique de esta colonia el cuerpo de una persona ya se encuentra en estado putrefacto porque ya si nos ponemos aquí en contra del aire ya se pues ya obviamente lo que se respira es algo olores ya nauseabundos caballero sí ya él ya mira que ha estado en estado en la composición ya el hombre pues mira que tiene mal olor ¿verdad? ya los cutes están cerca de él encima más bien aparentemente es hombre aparentemente una persona del sexo masculino se mira que es joven varón y el sexo masculino si según se mira él porque lo tiene enterrada en la cabeza nomás un crique ¿verdad? sí es una propiedad que se inunda de agua y la están llenando de relleno para hacer colonias privadas aquí después en el sector de la colonia de Santa Fe Santa Fe colindano de Santa Fe eso es lo que sucede Julio Maldonado televidente de HCH mire el cuerpo de una persona aquí del sexo masculino encontrado ya casi en estado putrefacto en el sector de la colonia Santa Fe municipio de Villanueva sector de Villanueva municipio que endulza Honduras que se caracteriza por ser donde se produce mucha caña mucha caña de azúcar aquí en este sector Julio Alberto Maldonado aquí con el niño en cámaras y edición desde el municipio de Villanueva Cortés dándole cobertura a sucesos presencia informativa y noticiosa en los estudios a esta hora de la mañana con usted Julio Alberto bien gracias al compañero Ernesto así es en la colonia Nueva Esperanza un taller de mecánica pintura ha tomado fuego y ha llegado el cuerpo de bomberos para realizar prácticamente las labores de enfriamiento aquí todo fue rápido este taller según tengo entendido le pertenece a Jesús Castillo quien pues no se encontraba en su debido momento minutos más tarde llegó pero prácticamente aquí no se pudo hacer nada lamentablemente si yo soy esposa del dueño del taller verdad y cuando él llegó a la casa me dijo que llamara a los bomberos pero ya cuando los bomberos vinieron hicieron todo de la parte de ellos pero el taller ya estaba quemado pero taller de mecánica y pintura Jesús pero doy gracias a Dios verdad que a ninguno de los que trabajan acá les pasó nada y producto a qué dicen los muchachos no pues no no se sabe no se sabe no se perdió un vehículo si se quemó un vehículo y estaba en reparación si estaba en reparación y todo lo material herramienta verdad compresor soldadora todo lo que todo lo material que estamos hablando que las pérdidas aquí son miles de lempiras exactamente Julio miles de lempiras vea usted en estos precisos momentos lamentablemente bueno los bienes materiales se recuperan pero ya las labores de enfriamiento están terminando por parte del cuerpo de bomberos así ha quedado este taller está disfrutando de sus sagrados alimento gracias por informarse con nosotros rápidamente mucha atención a este informe especial establecemos un contacto con nuestra compañera Nirvana Velázquez se ha suscitado un accidente de tránsito en el cual dos personas han resultado heridas Nirvana más detalles así es en efecto gracias compañeros en estudios principales de HCH Televisión Digital como pueden observar este autobús este microbus se ha dado vuelta aquí en el boulevard de las fuerzas armadas con placas HAT 2951 aquí la persona que se trasladaba al interior de este pues ya está recibiendo atención médica pero como pueden observar la parte delantera del vehículo ha quedado completamente apachurrada por decirlo de alguna forma y es que vamos a consultar ya con las personas que se vieron implicadas en ese aparente volcamiento al parecer joven ¿cuál es su nombre? José Hernández ¿usted venía al interior del vehículo? sí ¿qué fue lo que sucedió? pues un carro nos sacó del carril ¿un carro nos sacó del carril? ¿usted pudo visualizar la placa o el tipo de vehículo? no era un turismo un vehículo turismo ¿y qué fue lo que sucedió? ¿por qué está destruida la parte delantera? pues la verdad nos dimos vuelta y venimos a pegar aquí en este muro y ¿para dónde iban? ¿cuál es su nombre? vamos para Valle de Ángeles ¿cuál es su nombre? si lo repito Hernández José Hernández ustedes iban para Valle de Ángeles ¿a qué se dedican en este pequeño busito? pues sí vamos a dejar medicamentos ¿ustedes trabajan para allá? sí bueno ¿usted cómo ha podido visualizar el estado de salud del joven disculpe para médico del 911 que se encuentra aquí en el sector? bueno son dos los ocupantes del vehículo ninguno de los dos presenta golpes severos más que todo son golpes leves los que ellos tienen están bien de salud no necesitan un traslado a un centro asistencial bien muchas gracias compañeros esto es lo que podemos informar a esta hora del día desde este sector de la capital en donde como pueden observar pues alguien le ha quitado el derecho de vía a este microbus que ustedes ven en las pantallas de HCH Televisión Digital provocando que este pues se diera vuelta se volcara y dejando a dos personas heridas en este sector con este informe vamos a retornar hasta estudios principales de HCH Televisión Digital en cámara de Manuel Rojas les informó Nirvana Velásquez gracias Nirvana Velásquez nos trasladamos hasta San Pedro Sula con Zully Calich desaparece el niño de 8 años cuando venía de visitar a sus abuelos en el sector de Bordo del Limonar le escuchamos Zully detalles compañeros en los estudios así es encuentro con la señora Rosa Marina Valenzuela una madre que realmente está preocupada y no es para menos su pequeño de apenas 8 años de edad ha desaparecido luego que él viniese de visitar a su abuelo en el sector de los Bordos del Limonar y se dirigía hacia la colonia Paz de Cristo bueno su pequeño ha desaparecido un niño inocente pero que fue lo que ocurrió venía a visitar el abuelo cuéntame que fue lo que ocurrió para poner en contexto a nuestros televidentes si es que a él le gustaba venir donde el abuelo porque a él es bien cariñoso y le gustaba venir pero ese día yo andaba trabajando y cuando vine él ya no estaba y me dijeron y me dijeron que se había quedado durmiendo con el abuelo y ayer el niño se vino que hoy venía a pandemia y nunca llegó y el abuelo dije que a las 4 de la tarde él se vino me lo mandó solito y yo no sé nada de él tampoco ahora el niño salió solo de allá o con algún amiguito no solito dice que se vino llevaba dos pares de zapatos que él le había dado me dijo ¿acostumbraba recorrer este trayecto él solo? no él siempre caminaba con su hermano mayor el nombre el nombre completo de su niño Ángel Roberto moriendo ahora usted está con el papá del pequeño sí y él no sabe nada tampoco no él no sabe él anda por allá por el lado del seguro también lo han buscado en los diferentes lugares usted sí ¿dónde han ido ya? hemos andado por todo esto aquí todos los bordos arriba no lo encontramos por ningún lado ahora le pregunto su pequeño yo sé que tiene 8 años pero yo sé que hay niños que también son tremendos se le había perdido ya a él anteriormente se le había escapado no él nunca me había perdido la primera vez que me pasé con él usted como madre que sospecha de esto piensa que tal vez alguien se lo llevó al verlo inocente caminando por las calles ¿cuál es la noción que tiene usted y su familia? a veces a veces pienso que tal vez me lo están escondiendo la familia del papá de él pero del papá biológico es decir que el que está con usted no es el papá biológico de él él le dio el apellido porque el papá biológico murió entonces él lo reconoció como hijo de él y él me lo está criando ¿y usted teme que la familia se lo haya llevado? sí pero le digo que si ellos me lo tienen que me digan que no me hagan sufrir así ¿la habían amenazado con intentar quitárselo? cuando él estaba chiquito me decían que me lo iban a quitar cuando estaba vivo el papá pero no no sé tendrán el corazón de tenerlo y no me quieren decir no sé bueno aquí está esta madre desesperada entonces imagínense ustedes el pequeño Ángel Roberto Moreno el número telefónico para que la puedan llamar si alguien lo ha visto y de igual manera si esta familia lo tiene no es justo que esta madre esté sufriendo y pues por lo menos que se comuniquen con ella y que le diga aquí lo tenemos ¿algún número telefónico? el 9914-4183 así es muchas gracias Rosa Marina Valenzuela 9914-4183 y también el 8795-0109 para que se puedan comunicar con ella si ellos lo tienen pues darle paz a esta madre y que ya pueda descansar tranquila sabiendas que alguien se lo tiene y de lo contrario pues a las autoridades policiales a emprender la búsqueda de este menor con las imágenes de mi compañero Eduardo del Toro Mengíbar vamos a regresar nuevamente hasta los estudios gracias Zulicalix y ojalá este niño pues aparezca con bien y que se lo entreguen a su familia lo más pronto posible su madre que está muy preocupada y si usted lo ha visto ya pues sabe los números en los cuales se puede comunicar para brindar información sobre este niño que desapareció en los bordos de Limonar 9914-4183 es el número telefónico para que pueda brindar usted información sobre el paradero de este menor pero rápidamente vamos con más noticias y inicia la jornada de vacunación a nivel nacional esto como un aporte de la OPS y la Secretaría de Salud Brenda Moncada nos amplía muchas gracias compañeros en estudios me acompaña la doctora Piedad Huerta buenas noticias la Organización Panamericana de la Salud asimismo la Secretaría de Salud inicia el día de hoy la jornada de vacunación ¿qué tipo de vacunas y a qué sectores de la población va a llegar esta vacuna? esta jornada promueve la vacunación para todas las edades toda la familia en todo el ciclo de vida es muy importante completar los esquemas de vacunación de los niños pequeños asimismo vacunar a las niñas de 11 años de edad contra el cáncer bueno la prevención del cáncer cervicuterino con la vacuna del virus del papiloma humano la vacuna de influenza importantísima especialmente para las personas de la tercera edad personas que tienen enfermedades crónicas como diabetes o enfermedades del corazón especialmente los trabajadores de la salud y las mujeres embarazadas es sumamente importante en este caso y este año también se ha integrado más sectores de la población estamos hablando de menores de edad de 3 a 26 meses si así es en realidad en la jornada se tratan de cubrir todo el ciclo de vida las vacunas protegen contra las enfermedades las vacunas son muy efectivas este país tiene la enorme ventaja de que todas las vacunas están disponibles de manera gratuita a través del sistema de salud y que en esta jornada se dedican de 2 a 3 semanas en todo el país para hacer la vacunación ahí salen un montón de héroes y heroínas de bata blanca con las enfermeras auxiliares de enfermería recorren lomas cerros ríos valles en el calor intenso recorren las viviendas para promover la vacunación y para brindar la vacunación muchísimas gracias a la representante OPS aquí les voy a mostrar en estos momentos inicia la jornada de vacunación y las grandes heroínas y los grandes héroes son los enfermeros y enfermeras ¿listas para vacunar? sí, ya estamos listos ¿qué tiene disponible? bueno, estamos invitando a toda la población ¿verdad? en general a que venga a aplicarse la vacuna contra la influenza gestacional también estamos vacunando también estamos vacunando a niños menores de 5 años tenemos todas las vacunas para aplicar y estamos desparasitando también este año ustedes tienen una nueva orden que es aplicar también la de influenza a menores de edad sí, cómo no a partir de los 6 meses de edad estamos aplicando la vacuna es al pueblo a todo en general a estar pendiente la población también con su carnet de vacunas sí, claro con los menores de edad los niños menores de 5 años las madres los padres tienen que ganar su carnet de vacunas para ver qué vacuna hace falta y nosotros la aplicamos muchísimas gracias y también las menores de 11 años hay que aplicarse la vacuna contra el virus de papiloma humano las personas que están de la tercera edad también personas que vienen iniciando a aplicarse la de influenza es muy importante la jornada de vacunación las enfermeras las licenciadas en enfermería las enfermeras auxiliares van a andar por todo el país para que usted en casita pueda vacunarse y pueda proteger a toda la población a todos sus familiares compañeros retorno con ustedes estudios principales muchas gracias a nuestra compañera por este importante reporte y una noticia que ha causado impacto a través de redes sociales con muchos comentarios referente es que se destapan siete casos de millonaria evasión fiscal en aduanas terrestres hondureñas si quieres saber qué dicen nuestros televidentes a continuación estaremos observando en pantalla y mantir sorto nos comenta de nada sirve que lo destapen si en el interior público dice los jueces no hacen nada también por aquí mary romero pues comparte mucho con el comentario de martín soto que destapen todo lo que quieran total nunca hacen nada todo lo que queda queda en el olvido manuel garcía dios santo es de admirar que con estos sucesos en honduras esta gente es gran transparente según ellos en este gobierno también selvin antonio bonilla comenta me gustan las aduanas toda la vida han sido unas minas para los corruptos y ladrones y estos son los que deberían de estar en el pozo también eric lagos comenta chabacanes elevación de impuestos del 98% de los comerciantes corruptos dice por aquí de honduras no están haciendo nada por aquí eric lagos mejor se ríe mejor se ríe con este tipo de noticias por cosas así honduras está muy mal visto trump tató de ladrones al gobierno esto es algo grave señores comenta edward martínez eric pues solamente le queda reírse sobre este tipo de noticias a través de gif y dice por aquí j canales honduras grita ayúdame con una impactante imagen que nos comenta y por supuesto tenemos por aquí rem amer que comenta fuera juan orlando y una estrella azul cachureca estos son parte pues de los mensajes de textos que recibimos a esta hora y recuerde que usted puede continuar opinando sobre esta y otras noticias que se han dado a lo largo de este noticiero pero la noticia no se detiene así que inmediatamente continuamos con más compañeros con las informaciones inmediatamente contactamos con óscar lópez en tocó hace desarrollo de la inauguración de la jornada nacional de vacunación dirigida a toda la población de la guan adelante óscar la escuchamos muchas gracias compañeros arranca la jornada de vacunación en el municipio de tocoa y exactamente del centro de salud del hospital San Isidro me acompaña la doctora Vilorio es la directora de este centro asistencial doctora en esta oportunidad se ha arrancado esta importante jornada sí buenos días aquí estamos inaugurando la jornada nacional de vacunación que se va a extender en nuestro municipio del 6 de mayo al 24 de mayo casi siempre lo extendemos una semana más porque queremos abarcar una población de más de 5.000 habitantes que son las edades comprendidas entre 0 a 5 años jóvenes adolescentes de 11 años para la vacuna contra el virus del papiloma virus humano jóvenes de 21 años para hacer el reforzamiento de la antitetánica embarazadas ancianos en edades vulnerables también aquellos pacientes con enfermedades crónicas no transmisibles como diabetes hipertensión cardiopatías que se les pone el refuerzo de la influenza o la vacuna contra la influenza invitando a toda la población a que se sumen no solamente aquí en el municipio sino también a nivel nacional porque queremos tener una población sana que nuestros niños sean beneficiados con esa vacuna tenemos el aval de la organización panamericana de la salud así que no tengan miedo súmense a la vacunación para que tengamos una población más sana ¿qué cantidad de personas se planea vacunar aquí en Tocoa? más de 5.000 personas es lo que está programado dentro de lo que es el esquema y de los programas que están captados así que es un trabajo grande se va a estar ampliando los movimientos por todos los barrios y colonias hay puntos específicos donde se va a estar vacunando y se va a estar visitando algunas casas donde hayan pacientes que sinceramente no pueden movilizarse hasta los puntos de vacunación muchísimas gracias muchas gracias a la doctora Delmis Milorio es la titular del hospital San Isidro con esta importante noticia así que usted padre, madre, familia tenga la documentación correspondiente de su hijo para poder vacunarlo con esta importante jornada de vacunación con la cámara de Hugo Varela Oscar López volvemos a Tegucigalpa bien gracias a nuestro compañero Oscar López y hoy los hondureños nos levantamos con la mala noticia de que pagamos más en el precio de los combustibles ya algo cotidiano porque todos los lunes sucede le voy a mostrar a continuación los precios de los combustibles que entraron en vigencia a partir del día de hoy a las 6 de la mañana la gasolina superior aumentó 26 centavos su nuevo precio 101 lempiras con 74 centavos imagina estamos a poco ya para pagar los 102 lempiras la gasolina regular aumentó 79 centavos su nuevo precio 92 lempiras con 73 el diésel aumentó 42 su nuevo precio 84 lempiras con 56 el kerosene bala alza con 38 centavos su actual precio es de 67 lempiras con 87 centavos el LPG doméstico se mantiene a 278 lempiras con 24 y el gas LPG vehicular ha disminuido 13 centavos su nuevo precio de 41 lempiras con 5 centavos pasa a 40 lempiras con 92 centavos y siempre referente sobre este mismo tema atendemos en la línea telefónica a Víctor Aguilar de Ataxí y es que hoy ellos se van a reunir para qué es esta reunión tan importante en este caso el 11 de mayo el 11 de mayo es la reunión en el sector de Ciguatepeque y hay ya confirmados 77 en este caso 70 representantes del rubro que va a llegar a esta reunión cuáles van a ser los puntos a tratar ustedes están pidiendo revisión también a la tarifa o no se va a respetar esto porque en realidad estos trancasos vienen a afectar al bolsillo hondureño y es que aquí cuando muchos se aprovechan para subirle a todo y en este caso no queremos que se le suba al taxi Víctor Aguilar muy buenas tardes muy buenas tardes gracias por el espacio la verdad que nosotros como asociación de taxi siempre hemos estado a favor del pueblo verdad porque siempre hemos sabido que y sabemos que nosotros como representantes de taxi siempre hemos estado con el pueblo porque somos pueblo mire Carolina nosotros tuvimos una reunión el 26 de marzo donde nosotros le hicimos tres propuestas a la comisionada presidente Piuani William y donde realmente nosotros le pedimos que o sea el aumento del combustible viene para arriba y si más bien es cierto en la fecha de septiembre vino un aumento que lo hicieron ese aumento fue ilegalmente porque no fue por la revisión de tarifa no fue por la fórmula que debería ser porque realmente esa fue una negociación como ha sido por todos los tiempos que lo hacen ellos como dicen negociando bajo la mesa entonces nosotros no fuimos los únicos que siempre estuvimos con el pueblo estuvimos a favor del pueblo donde realmente nosotros los mantuvimos que fuera la rebaja a los combustibles bueno se aumentó en septiembre un lempir en octubre otro lempir nosotros siempre estuvimos en contra de eso bajó el combustible en diciembre bueno ahorita ya mira que ya va casi a 103 lempiras prácticamente el combustible la próxima semana yo creo que va a pasar entonces nosotros convocamos a todo el gremio del taxi porque desde el 26 de marzo ahí perdone la repetición que me me confundí desde el 26 de marzo nosotros estamos esperando una respuesta nosotros tenemos una ayuda a memoria donde la comisionada William los atendió a taxis a nivel nacional llegamos casi 47 filiales porque nosotros somos una asociación a nivel nacional y ella se comprometió de que y la propuesta que nosotros le llevamos más que todo para ser puntual con el pueblo y con ustedes también mire nosotros le propusimos a ella que hiciera normal la revisión de tarifa que hiciera porque eso ya está en ley eso es ley ya no no es que lo estamos inventando eso ya está en ley entonces hacer la revisión de tarifa y que lo que salga de la revisión de tarifa lo que salga es el valor del pasaje que realmente sea público y se le comunique al pueblo que es lo que realmente tiene que pagar del pasaje bueno porque nosotros necesitamos porque si la gasolina viene para arriba nosotros no podemos laborar con esos costos una la otra buenas tardes mire don víctor nos escucha si don víctor una consulta ustedes son personas inteligentes hay gente inteligente en el grupo en el rubro taxi en esa reunión con la comisionada william mi pregunta es que explicación creíble le dijeron sobre el precio del barril del combustible que le dijeron es que ellos no dicen nada bueno y lo tienen entonces porque se dejan dar atol con el dedo exacto nosotros estamos porque no queremos confrontar mire ya estuvieron los maestros en la calle estuvieron los doctores en la calle nosotros queremos no queremos como dice un compañero de los de nosotros meterle más juego al país nosotros queremos hacer todo medio el diálogo mire se le hizo otra propuesta a la comisionada william bueno hagamos algo nosotros nos vamos a quedar callados no vamos a pedir que los aumente no vamos a pedir revisión de tarifa los vamos a mantener con eso pero quítenlos toda esa ilegalidad que anda en la calle la ilegalidad que anda en la calle la mototaxi los buses brujitos todos esos andan en la calle y no estamos en contra de que no trabajen ellos para que trabajen pero que busquen su propia ruta que no incorporen la ruta de nosotros esa es la otra propuesta don víctor discúlpeme pero con 101 la empira con 74 centavos la super 92.73 la regular y 84.56 el diésel ajustará para hacer la tarifa mire si es que es de lo que pasa que los compañeros por es que hay muchas por eso es que hay mucha delincuencia en este país por eso es que hay mucho o sea se inventan cada día unos extorsionadores más porque es lo más fácil agarrar el dinero solo pedir porque nosotros los compañeros taxistas están llevando 70 80 pesos quién va a sobrevivir con ese dinero díganme usted si cuando usted tiene 3 o 4 hijos y lo manda a la escuela despertido que le den unos 10 pesitos a cada niño imagínese y va a estar trabajando usted ganando 80 70 mentiras no es justo pues entonces la comisionada se comprometió a esa propuesta que nosotros le hicimos para que realmente no venga a sufrir el pueblo los aumentos que se están dando nosotros lo que queremos es mantener la tarifa pero la otra propuesta que le hizo disculpe don Jorge y Carolina fue bueno denle un descuento en bomba al sector taxi correcto para que se mantenga del sector taxi se mantenga ya que realmente ellos le están dando un descuento a una pequeña parte de de los taxis si se le está dando ya no están dando el descuento pero a taxis como a taxis fue una de las que no se vendió de las que no tuvo compromiso con el gobierno de la que siempre estuvo a la par del pueblo no le quieren parar por la taxis a taxis la están ignorando y no saben que van a levantar un monstruo de que ya había saben que a taxis cuando sale a las calles sale en verdad entonces nosotros estamos convocando para el 11 de mayo a las 9 de la mañana en Ciudad de Peque ahí van a estar cualquier cantidad de organizaciones de taxis porque no solo a taxis depende bueno gracias a don Víctor Aguilar de a taxis y estamos al pendiente de lo que suceda en esta reunión el 11 de mayo y ojalá aquí no nos toque a nosotros pues pagar un aumento un aumento en el precio de el taxi Carolina pues llegue un acuerdo pero Jorge a esta hora tenemos información de último momento mucha atención Último momento Último momento Último momento Último momento Último momento Último Momento Mucha atención a este informe de Último Momento, mucha atención. Y hablando de extorsión, paralizado se encuentra el número de transporte en el sector de residencial Honduras. Ya no se soporta, inclusive hay amenazas a muerte. Compañera Josef Flores, le escuchamos. Último Momento Así es, muy buenas tardes compañero Jorge Bonilla y a todos nuestros televidentes. Efectivamente a esta hora de mediodía nos ubicamos en la residencial Honduras, donde ya hace varias horas las unidades del transporte urbano de este sector están paralizadas debido a que ya no aguantan el cobro de los aumentos a la extorsión por más de cuatro grupos antisociales. Como ustedes pueden observar en las imágenes, más de 40 unidades del transporte permanecen paralizadas. Y también se habla, bueno, es información preliminar porque aquí personas nos han dicho que se habla del secuestro de uno de los muchachos de esta ruta. Pero, bueno, ellos no han querido dar declaraciones. Obviamente nosotros como un medio responsable no vamos a exponer sus vidas. Como ustedes pueden observar, paradas, paralizadas estas unidades de transporte porque ya no se aguanta tanto cobro de la extorsión en la capital. ¿Dónde está la seguridad de los transportistas que a diario exponen sus vidas? Nosotros le hacemos el llamado a las autoridades correspondientes a que realmente se pongan los pantalones y frenen este tema de la extorsión en la capital. Tras cámaras, tras cámaras, vamos a conversar con uno de ellos. Mi amigo, ¿desde qué horas ustedes están paralizados aquí en este sector? Ya rato, ya, ya, sí, a ratito. Yo vengo llegando ahorita. ¿No se sabe si en horas de la tarde van ustedes a continuar o definitivamente hoy no van a trabajar? No, no sabemos todavía, hasta nuevo aviso. Óygame, ¿está terrible esto del cobro de la extorsión? Está terrible, ya no aguantamos eso ya. ¿A diario ustedes se exponen su vida? Así es, a diario, a cada momento andamos arriesgando nuestra vida, a la mano de Dios, como dicen. Óygame, ¿y las autoridades correspondientes? Pues, no sé. ¿Solos ustedes prácticamente a la deriva? Sí, porque no nos hacen presentes, aquí estamos nosotros a la deriva, como dicen. ¿A cuántos grupos antisociales más o menos les pagan ustedes el cobro de la extorsión? Como cuatro, cinco, como cuatro. ¿Cuánto les pagan? ¿Semanal les pagan ustedes? Sí, semanal. ¿Cuánto? Alrededor de mil, mil quinientos vampiras. Demasiado, ¿verdad? ¿Ya no se aguanta? ¿Ya no se puede trabajar? No, no se puede así. Uno queriendo llevar el pan a nuestras casas y con esta gente no se puede. Aquí, a veces nosotros pagamos y los dueños de buses no pagan uno de nuestra bolsa que sale el pagar esto. Ahora, ¿ustedes cuánto ganan? ¿Semanal o diario les pagan a ustedes? En mi caso pagan diario. ¿Cuánto gana usted diario? Depende de cómo esté el día. Me puedo llevar 200, 300 lempiras diarios, pero... Ahora, ¿con 200 lempiras pírricos que usted gana, que eso no es nada, con eso mantiene a usted a su familia y aún aquí exponiendo su vida? No, la verdad que es bien difícil. Es bien difícil. Uno hace la lucha. Por la necesidad que hay en el país, por la falta de empleo, ¿verdad? Así es. ¿Cuántas personas mantiene usted? No, yo no mantengo ni una, pero... ¿Y cuantos cientos lempiras diarios? Eso no es nada. Te ayudo a mi mamá. Te ayudo a mi mamá porque vivo con ella. Pero es difícil. Es difícil. Con la crisis que está el país, todo eso es bien difícil. Ahora, ¿ustedes caminan en seguridad aquí en este transporte? No, ni las conocemos. ¿Solamente con Dios? Solamente con Dios. ¿Están olvidados ustedes de transporte urbano, que igual es un oficio muy importante? Sí, sí, así es. Pero no miramos seguridad en los buses ni nada aquí. Más bien caminan molestando en la calle los policías, haciendo esquelas y todo, pero de que van a subirse a una unidad a darse protección no lo hacen. Ahora, a nosotros pues una persona nos dijo que se hablaba del secuestro de uno de sus compañeros. ¿Esto es verdadero o es negativo? Pues no me doy cuenta, yo todavía no me doy cuenta. Como hace poco vine, no me doy cuenta. ¿No se sabe hasta cuándo van a reanudar nuevamente aquí en el transporte? No, tal vez no salgamos hoy ya. Hay que esperar que se solucione. ¿Cuántas unidades están paralizadas en estos momentos? Como 60. ¿No 60? Obviamente esto es una pérdida para ustedes. Sí, pérdida para nosotros y también para el usuario que se transporta. O sea, tiene que buscar otro método de cómo transportarse a su lugar que va. Bueno, muchísimas gracias al amigo aquí del transporte público de la residencial Honduras. Ellos ya nos han podido decir, más de cuatro grupos antisociales se están cobrando el cobro de la extorsión. Y la seguridad del país brilla por su ausencia. Compañeros, nosotros eso es lo que les podemos informar a esta hora del mediodía. Gracias a nuestra compañera Jocelyn Flores y este es un problema que se está viviendo, Jorge, a nivel nacional y que no para. Y lo más lamentable es que cuando las personas no pagan este mal impuesto llamado de guerra. Sí pagan con sus vidas, desgraciadamente. Pagan con sus vidas. Imagínense qué ironía de la vida. Ajá, y los botones de pánico, las cámaras de seguridad entre los buses. No, eso quedó como un sueño. Y sabe que la nueva fuerza es antiestuación. Y sabe que muchos puntos de buses y taxis están así amenazados y ante la situación y el miedo no lo denuncian. Solo el de arriba. Fíjense que hoy en horas de la mañana recibíamos que en el sector de la colonia Quesada estaban paralizadas también las unidades, pero al final fuimos a cubrir la noticia y todo estaba funcionando de manera normal. Y a veces por un temor los mismos conductores, las mismas personas de los sectores no denuncian ante las autoridades por el temor a que vayan a asesinar a un conductor de rapidito, un conductor de taxi, un conductor de autobús, de vehículo amarillo. Pero rápidamente, cuando son las 12 del mediodía con 47 minutos, vamos a hacer una importante conferencia de prensa que se está brindando desde Casa de Gobierno. Ahí se encuentra Julio Alberto Maldonado. Escuchemos. Bien, gracias compañeros de nuestro estudio. Vamos a escuchar a Marron Tawra en este momento sobre la declaración y algunos miembros del Banco, del Fondo Monetario Internacional. Y posteriormente, a partir de la semana anterior, hemos iniciado el proceso de la revisión del artículo cuarto y también hemos procedido a iniciar el proceso de diálogo para la negociación de los términos de un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Y en ese sentido, me voy a permitir cederle la palabra a Esteban Vesperoni, el jefe de la misión del Fondo Monetario, quien procederá a dar lectura al comunicado de prensa que resume la visita y los acuerdos a los que hemos llegado. Así que, gracias por podernos acompañar el día de hoy. Esteban. Muchas gracias Marlon. Buenas tardes. Bueno, voy a leer el comunicado. Me complace anunciar que en apoyo de la Agenda de Reformas Económicas e Institucionales del Gobierno de Honduras, el FMI y las autoridades hondureñas han concretado un acuerdo a nivel de personal técnico por una combinación de acuerdos stand-by y servicios de crédito ampliados de 24 meses por un monto de 311 millones de dólares, equivalente a 225 millones de derechos especiales de giro, o 90% de la cuota de Honduras en el FMI. Las autoridades han indicado que pretenden tratar el acuerdo en forma precautoria. Las condiciones macroeconómicas de Honduras se mantuvieron estables en el 2018. El crecimiento del PBI se desaceleró con respecto al desempeño dinámico en el 2017, ubicándose en el 3,75% debido al debilitamiento de los términos de intercambio. La inflación se mantuvo cerca de su potencial, apoyado por el consumo privado que se vio impulsado por el importante crecimiento de las remesas internacionales. La inflación se mantiene estable, cerca del punto medio de la banda de 4 más menos 1% fijada por el Banco Central. Debido a la caída de los precios del café y al incremento de los precios del petróleo, el déficit de cuenta corriente se amplió al 4,5% del PBI, pero se mantuvo cercano a su medida histórica. A pesar del déficit más alto de lo esperado registrado en la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, el sector público no financiero presentó un déficit de 0,9% del PBI, en línea con la meta establecida en la Ley de Responsabilidad Fiscal. El sistema financiero se mantiene estable, líquido y bien capitalizado, con una morosidad a niveles históricamente bajos. Ante la desaceleración del crecimiento a nivel mundial y términos de intercambio aún débiles, se anticipa que en el 2019 el crecimiento se modere ligeramente a cerca del 3,5%, manteniéndose, sin embargo, cercano a su potencial. Las políticas del programa económico apuntan a un incremento de la productividad que apoyará el desempeño macroeconómico en los próximos años y que darán gradualmente el espacio fiscal para inversión pública y gasto social muy necesarios. Se anticipa que la inflación y las expectativas de inflación se acerquen al punto medio de la banda del Banco Central, mientras que se espera que el déficit en cuenta corriente se mantenga estable alrededor del 4% del producto. Un objetivo clave del programa económico es mantener la estabilidad macroeconómica y a la vez poner en marcha reformas económicas institucionales para fomentar el crecimiento inclusivo. Las políticas reforzarán los logros ya alcanzados en materia de fortalecimiento del marco institucional y de políticas. Se combinará la observancia de la Ley de Responsabilidad Fiscal con reformas dirigidas a crear espacio fiscal para reducir la brecha de infraestructura e incrementar el gasto social, inclusive en importantes programas de género. El programa preservará los esfuerzos previos para la movilización de ingresos, aplicará la ley marco del sector eléctrico y pondrá la situación fiscal de la Compañía Nacional de Energía Eléctrica en una transsectoria sostenible. También se ha priorizado el mejoramiento de la gobernanza, inclusive a través de medidas para incrementar la transparencia y demás. Dichas reformas tendrán como cometido mejorar el marco de políticas macroeconómicas, elevar la calidad del gasto y fortalecer el Estado de Derecho. Se trata de reformas fundamentales para mejorar el ambiente de negocios e impulsar el crecimiento. La política monetaria se irá dirigida a controlar la inflación y mantener niveles adecuados de reservas internacionales. Asimismo, el programa tendrá como objetivo el ulterior fortalecimiento de la política monetaria y las instituciones financieras. El desarrollo de los mercados monetarios y cambiarios para apoyar la transición en el sistema de metas de inflación y el mejoramiento del marco macroprudencial para reforzar la estabilidad financiera. La misión mantuvo conversaciones con el presidente Juan Orlando Hernández, el jefe de Gabinete Económico, Marlon Tabra, el presidente del Banco Central, Wilfredo Serrato, la ministra de Finanzas, Rocío Taura, la ministra y directora del Servicio de Administración de Rentas, Miriam Guzmán, la presidenta de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros, E-Telderas, así como otros funcionarios de alto nivel y representantes del sector privado. El equipo del FMI agradece a las autoridades de Honduras y a las demás contrapartes por los excelentes intercambios y reitera su gratitud por la cálida hospitalidad recibida. Muchas gracias. Ha sido el representante del Banco Mundial en esta información que nos dando, pero vamos a las preguntas y respuestas. Vamos a ver, hay una conferencia de prensa, respuestas, vamos a escuchar las respuestas primeras, escuchemos a Abraham Ardón de HRN, escuchemos al compañero Abraham Ardón de HRN. Buenas tardes a todos los de la emisión del Fondo y a los del Cabinete Económico de Honduras. Don Esteban, fecha tentativa para este desembolso de esta cantidad de 312 dólares, a desembolsarlos en Honduras, para Honduras, y otra cosa, ¿ya se tiene el destino de estos fondos en que se va a invertir en el país? Bueno, déjeme, es una buena pregunta, déjeme decirles que en general los programas financieros del fondo no necesariamente involucran desembolsos. Lo que les decía durante el comunicado es que las autoridades no tienen planeado desembolsar, no va a haber un desembolso, lo que quieren hacer las autoridades es usar el acuerdo de forma precautoria, o sea que no hay fecha planeada para un desembolso en particular. Muy bien, periodista Julio Maldonado de HCH. Bueno, aquí hay una pregunta muy importante, interesante, ¿cuál es la exigencia del Fondo Monetario Internacional en relación a los temas de la salud y la educación? ¿Es una exigencia de ustedes despedir a la gente al final? No, la respuesta es no. En todas las conversaciones que hemos tenido tanto en Washington como aquí en las últimas semanas sobre el programa económico de las autoridades no hay medidas específicas de salud y educación. Muy bien, periodista Claudia Cáceres de Radio Cadena Voces. Sí, buenas tardes, señor. ¿Qué nos puede decir usted, cómo ustedes el plan de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica y qué nos puede comentar al respecto? Además, ¿creen que se puede solventar esta problemática en ANE? Bueno, sí, se ha conversado muchísimo sobre el plan en general en el sector eléctrico y en ANE. De las conversaciones que, déjeme aclarar antes de comenzar, que es un plan estructural de las conversaciones que hemos tenido con las autoridades sobre las políticas para darle sostenibilidad al sector en general y al ENE en particular, se desprende que no son cosas que uno pueda solucionar solamente a través de la política tarifaria, no va por ese lado. La política tarifaria en Honduras tiene un marco institucional para ponerla en práctica y nosotros creemos que lo que se debe hacer es solamente seguir el marco institucional que ya está establecido para eso. Dicho sea, habiendo dicho eso, justamente el tema con el plan para el sector eléctrico y para ANE es que es algo mucho más estructural, polifacético, involucra muchas medidas e involucra todos los actores relevantes en el sector. Desde nuestro punto de vista hay tanto ventajas como desafíos en este plan. Yo creo que la gran ventaja en el caso de Honduras es que el marco legal para la reforma del sector eléctrico ya lo tienen. Ha sido aprobado por el Congreso hace algunos años. Nosotros creemos que el marco legal que ha sido aprobado por el Congreso está en línea con buenas prácticas internacionales. O sea, Honduras parte de una situación ventajosa en el sentido de que ya se han puesto de acuerdo. Esos consensos ya los han alcanzado, ya han sido aprobados en el Congreso y eso es muy importante. Por el lado de los desafíos, el tema es que es un plan complejo. Es un plan complejo y que tiene, por supuesto, riesgos de implementación y que debe ser aplicado con celeridad y con mucho, muy enfocado. Y como les decía, va a involucrar a todos los actores relevantes en el sector. La forma en que nosotros vemos este plan es como separada en dos bloques. Por un lado hay un bloque institucional y por otro lado un bloque más operativo y financiero. Desde el punto de vista institucional, como les decía, desde nuestro punto de vista es implementar la ley marco del sector eléctrico que ya tiene, lo cual implica fortalecer los centros regulatorios, la CRE, crear el operador de mercado, proseguir con la decisión de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, como lo marca la ley. Y en general son todas reformas que van a hacer que el sector eléctrico funcione de una manera, en un marco con reglas que son internacionalmente razonables. Por el lado operativo y financiero es complejo. Como les decía, todos los actores tienen que estar involucrados. Hay un tema con la generación y yo creo que los atrasos en los últimos trimestres en los pagos de generación muestran que hay una necesidad de sentarse a conversar los temas de generación con todos los actores del sector, inclusive los actores privados. Luego hay un tema muy, muy importante que es el tema de la reducción de pérdidas. Ese es un tema clave. Gran parte de los problemas financieros y de las presiones que el ENE está poniendo sobre las finanzas públicas está relacionado con niveles de pérdidas muy, muy grandes. En ese sentido el gobierno tiene intenciones de sentarse a revisar ese contrato que tiene con la empresa EH para ver si el contrato tiene incorporado los incentivos necesarios para poder relanzar un plan de reducción de pérdidas agresivo, que es importante. Por un lado financiero, el objetivo de las autoridades es tratar de lograr un readecuamiento de la deuda del ENE, que es grande, son unos 2.700 millones de dólares incluyendo los atrasos, lograr un readecuamiento para extender los plazos y reducir el costo de la deuda, principalmente apalancándose con garantías de organismos multilaterales. O sea que todos estos elementos, y son al menos 5, son algo complejos, pero nosotros vemos como un plan viable, pero es un plan que requiere una implementación enfocada, disciplinada y rápida. Muy bien, continuamos con el periodista Luis Durón de BTV Noticias. El compañero Luis Durón, vamos a escuchar la última pregunta. ¿Qué se va a formular a general del desecho? Muy buenas tardes a don Esteban y a los miembros del gabinete. Don Esteban, no sé si nos puede confirmar si este nuevo programa no incluye más y nuevos impuestos, y además cómo se mantiene la estabilidad fiscal y la inversión del gobierno. Déjeme dar un paso atrás y contestar la pregunta desde un punto de vista más amplio. Yo creo que para empezar a comenzar a hablar de este programa, yo creo que es importante considerar el contexto y de dónde partimos aquí en Honduras. En particular es importante porque el contexto internacional está empeorando, la economía global se está desacelerando. Ustedes sabrán, no lo tengo que contar, que hay muchos países de la región que están teniendo dificultades severas en toda la región. En este contexto yo quiero remarcar que Honduras arranca de una posición privilegiada, una posición que han sabido construir. Hay una situación más estable en un contexto de crecimiento. Ese es justamente el mérito de políticas económicas que se han tomado en los últimos años, es mérito de las autoridades de Honduras. Y es importante remarcarlo, primero por la cuestión del contexto regional del que les hablaba, y segundo porque es un gran mérito, y pone el próximo programa también en el contexto de qué es lo que se quiere lograr. Y yo creo que es importante la mención que hizo a la cuestión de estabilidad, porque en definitiva el objetivo, el gran objetivo del programa es fortalecer y consolidar muchas de las ganancias en términos de estabilidad macroeconómica que se han logrado en los últimos años. Básicamente el programa tiene cinco componentes. Por un lado, por supuesto, está la reforma ENE, que es lo que comentamos en la pregunta anterior. Como les decía, es un plan complejo, pero viable, y que necesita implementación rápida. El segundo componente del programa es importante, y básicamente implica cumplir con el marco de política macroeconómica que tiene el gobierno de Honduras. Básicamente hacer estas reformas en el ENE, que le están poniendo muchísima presión a las cuentas fiscales, en un contexto de estabilidad, en un contexto en el cual se respete la ley de responsabilidad fiscal. Que es el primer paso importante para que estas reformas también sean viables, porque estas reformas van a requerir tiempo. Hay que empezar rápido, pero van a requerir tiempo. Un tercer elemento del programa es, en este contexto de hacer las reformas de ENE, en un contexto de estabilidad macro y estabilidad fiscal, es tratar de mantener la calidad de la política fiscal. Y ahí es donde entra el tema de los ingresos que usted mencionaba. Mantener la calidad de la política fiscal significa mantener un marco fiscal consistente y sostenible en el largo plazo, pero al mismo tiempo tratar de proteger otros gastos que son muy importantes para la economía hondureña. Me refiero a los gastos de inversión en infraestructura, me refiero a los gastos en programas sociales, hablamos de los programas de género hace un ratito. Para hacer las reformas de ENE, mantener la estabilidad fiscal, y mantener la calidad de la política fiscal, mantener estos gastos que son importantes para el país, hace falta mantener también los esfuerzos en términos de movilización de ingresos. Y es ahí donde entra el tema de los impuestos. El programa no tiene incluidos ni creación de nuevos impuestos, ni suba de tasas impositivas. El programa que discutimos con las autoridades, lo que sí tiene incluido es una expansión de la base tributaria. Y básicamente cómo se hace esa expansión de la base tributaria, es básicamente revisando la cantidad grande de exoneraciones tributarias que hay en Honduras. Son grandes, son más altas que en el resto de la región, y hemos llegado a una confluencia de visiones con el equipo económico de que hay una necesidad de revisitarlas y ver cuál de ellas tiene sentido y cuál no. El cuarto elemento del programa es el elemento monetario, básicamente es seguir con el proceso que ya ha comenzado de modernización y fortalecimiento del marco para conducir política monetaria, como un paso en la transición que está teniendo Honduras desde que lo anunció en el 2016, hacia un esquema de manejo de política monetaria de metas de inflación. Y por último, el programa también le da prioridad a los temas de gobernanza, incluyendo temas de transparencia, incluyendo temas que van a mejorar el marco institucional en el cual se hace política macro. Estos temas de gobernanza, mejorar la gobernanza, tienen el potencial para mejorar la calidad de gasto, mejorar los marcos en los que se hace política económica, y muy importante, mejorar el clima de negocios, que va a ser muy importante para impulsar el crecimiento. Muy bien, gracias Don Esteban. Vamos a hablar con el periodista Ulises Aguirre de TN5. Buenas tardes a todos. Bueno, disculpa, nos quedamos acá porque es bastante difícil ponernos de pie. Señor Vesperoni, con lo que tiene que ver con las pláticas que ustedes han sostenido, bueno, les han dicho hasta dónde llega, a quién han puesto la cabeza de este proyecto de rescate de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, que es el doctor Tábora, qué rol juega en el mismo, y si por ahí no va a ser el proyecto a mitad del camino y va a regresar a su misión diplomática en Washington, ¿qué saben ustedes, qué les han dicho? Yo creo que lo mejor es que esa respuesta la denga el doctor Tábora. Gracias Ulises. No, como ustedes saben, en enero de este año el presidente me pidió la colaboración para liderar este proceso de poder preparar un plan de reestructuración del sector eléctrico, no solamente del ENE, como lo hemos venido mencionando, y que tuviera como objetivo primario en el corto plazo llegar a este momento, que era cerrar de manera satisfactoria un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Así que en ese sentido puedo decir, misión cumplida, todo este equipo está muy comprometido en ese proceso. Como bien lo ha mencionado Esteban, este es un programa complejo, especialmente en el tema del sector eléctrico, y aquí quiero recordar algo que también han mencionado y que lo hemos platicado bastante con el señor presidente, y es que todos los actores que están en el sector tienen que hacer su trabajo. Yo no voy a ser ni gerente del ENE, ni ministro de Energía, ni presidente de la CRE, ni nada, siempre estoy colaborando en el tema de la coordinación y en el monitoreo de lo que va a ser el programa. Yo espero continuar en ese sentido, sin embargo el presidente tendrá que tomar algunas decisiones al respecto. Mi compromiso es y seguirá siendo, y lo es con este equipo, de seguir apoyando en este proceso. Obviamente en la medida que mi tiempo demande más enfocarse en los temas del programa, seguramente el presidente va a tomar una decisión al respecto, pero eso es algo que solamente le corresponde al presidente de la República. Mientras tanto seguimos trabajando. Esta es la primera etapa, hemos llegado a un acuerdo a nivel técnico. Falta una etapa que es muy importante, que es la aprobación por parte de las autoridades, al interno del Fondo Monetario, y posteriormente por parte del directorio. Así que en los próximos dos meses seguiremos trabajando en esa dirección. esperamos llegar al directorio finales de junio, primera semana de julio, y de ahí pues creo que tendremos que tomar una decisión de cómo vamos a continuar en este proceso, pero reiterar mi compromiso de seguir colaborando con el equipo económico, y al mismo tiempo aprovecho la oportunidad para agradecerles a ellos la apertura que han tenido conmigo nuevamente para trabajar en este proceso, y obviamente nos sentimos muy satisfechos de haber alcanzado un acuerdo al referéndum, que confiamos en Dios que va a ser aprobado por el director del Fondo Monetario, y que permitirá al país seguir caminando esta ruta de la estabilidad macroeconómica, que es fundamental para seguir promoviendo el crecimiento económico, y de manera muy particular el caso de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, que para nadie es un secreto la situación que está viviendo. Bien, gracias compañeros. Con este contacto en vivo regresamos a los estudios. Carolina y Jorge Bonilla. Último momento. Último momento. Bien, mucha atención a este informe de Último Momento. Hay una persona muerta en el sector de la Arcadia Santa Ana. Ya se encuentra nuestro compañero Nelson Sorto desde el lugar de los hechos. Nelson, detalles. Último momento. Muchas gracias Carolina Lanza, compañero del control principal, Diable como habla, Televisión Digital. Una tragedia ha sucedido aquí en la Mesa Grande, Nueva Arcadia, Santa Ana Francisco Morazán. De varios impactos de bala han asesinado a un hombre de unos 26 años de edad aproximadamente, que preliminarmente ha sido identificado como Henry Cerón. En la puerta de su casa quedó ahí. Iba ingresando a su casa de habitación este mediodía cuando fue sorprendido y le han disparado en varias oportunidades. Ahí hay varios casquillos. Y usted puede ver imágenes exclusivas de José Oseguera. Su cuerpo quedó entre la puerta principal de entrada a esta humilde casa de madera y el patio que da acceso prácticamente a la calle principal de aquí, de este sector de la Mesa Grande, en Nueva Arcadia, Francisco Morazán, aquí en Santa Ana. Rápidamente, señora, ¿usted lo conocía? Sí, lo conocía. Henry Cerón, ¿cómo se llama? Era mi vecino de Nueva Arcadia. Yo lo conocía a él así, para mí era un buen cipote. Desde pequeñito lo conocía. ¿Él estaba casado, vivía con la esposa aquí? Sí, sí, ella era Marta, era la esposa de él. ¿Cuántos niños tiene? Con él no, con ella no tenía. Yo a él no le conozco niños. ¿A quién es la Mesa Grande de Nueva Arcadia? La Mesa Grande de Nueva Arcadia. ¿Ustedes escucharon disparos acá? Yo vivo en Nueva Arcadia. Yo no los escuché, pero sí se escucharon. ¿Ustedes escucharon disparos? ¿Cuántos disparos hicieron? Como unos ocho disparos. ¿Escucharon algún motocicleta, carro? No, no. ¿Y Henry Cerón se llama él? Sí, Henry Cerón. ¿Cuántos años? Como 25 años. El último momento. Bien, muchas gracias. Mire, Henry Cerón, de 25 años de edad, ha sido asesinado de varios disparos en su casa de habitación aquí, en la Mesa Grande, Nueva Arcadia, Santa Ana, Francisco Morazán. Compañeros, con este informe, retornamos con ustedes al control principal de Hablecoma, la televisión digital. Muchas gracias, Nelson Sorto. Lamentamos este tipo de noticias. Inmediatamente le damos a conocer un importante comunicado del Instituto Nacional Penitenciario a los familiares de las personas privadas de libertad. Se informa que el vínculo familiar en especial entre madre e hijos es uno de los pilares fundamentales en los procesos de rehabilitación y recensión social a las personas privadas de libertad. Que el segundo domingo de mayo se conmemore en nuestro país el Día de la Madre y por tal razón las autoridades del Instituto Nacional Penitenciario concederán visita especial a las madres de las personas privadas de libertad y los hijos de las féminas recluidas en la Penitenciaría Nacional de Féminas de Adaptación Social y otros establecimientos penitenciarios a nivel nacional que para realizar la visita especial tanto las madres como los hijos tendrán que acreditar el parentesco al presentar la partida de nacimiento de la persona privada de libertad y la del visitante. El Instituto Nacional Penitenciario enfatiza su interés en cumplir con los procesos de reeducación, rehabilitación, reincersión social de las personas de libertad así como fortalecer sus valores morales y familiares. Bien, y de esta manera, Jorge, nos despedimos gracias a todos ustedes por habernos acompañado en esta emisión de noticias de HCH Meridiano a continuación quédese con HCH Despertino y los dejamos con nuestra sección de deportes. Buenas tardes. Muchas gracias, compañeros de nuestro principal de Hable Como Habla Televisión Digital ubicados en mediaciones del río San José donde aquí lo están completamente destruyendo con la extracción de arena y grava. Pero no nos trae eso hasta este lugar sino que algunas denuncias que hemos estado recibiendo de los vecinos de esta colonia residencial El Mimbre aledaño aquí a Yaguacire y otros sectores a salida al sur. ¿Por qué? Porque aquí ellos han dicho que durante los últimos tres días han estado escuchando varias detonaciones de armas de fuego y que han observado policías que están en este sector y que hay patrullas de policías pero bueno pero la policía está aquí porque la semana anterior o hace especialmente el viernes se ha informado que donde están los dos policías que podemos observar a unos 20 metros donde estamos ubicados ahí hay una osamenta que está enterrada un cuerpo de un ser humano que está enterrado en ese sector pero debido a que esto fue el viernes y que el permiso de exhumación no salió pues todavía ellos siguen reguardando esa escena del crimen hemos hablado con algunas autoridades de la policía de este sector del barque y ellos han mantenido seguridad durante desde el momento que se informó de que ahí había una osamenta hasta este instante no han dejado un minuto solo este lugar pero que la situación de los disparos ellos si no los han confirmado pero los vecinos dicen que han escuchado disparos aquí en este sector pero les informamos a los vecinos que la policía está acá porque ellos están resguardando una escena del crimen donde se supone que hay una persona enterrada en este tumba clandestina y que será en las próximas horas que medicina forense con todo el equipo del ministerio público después que salgan los permisos respectivos para la exhumación van a hacer la misma así es que estaremos pendientes se trata de eso por eso miran policías patrullas a la orilla del río y en este sector donde estamos ubicados en la zona del mimbre salida al sur del país aquí están cuidando resguardando la escena de una tumba clandestina donde se supone que hay una persona enterrada eso es lo que le podemos informar a esta hora del día junto a Luis Fernando Zelaya y Marlon Barahona siempre recordándoles que mi número el 94 55 05 26 está a su entera disposición para cualquier informe a nivel nacional nuestro informe retornamos con ustedes durante la humilía este domingo el cardenal Oscar Andrés Rodríguez le volvió a recordar a los que andan en protestas que no es mediante la violencia que podrán alcanzar el triunfo y ojalá que me escuchen aquellos que están listos para denigrar e insultar jamás van a llegar a nada por ese camino jamás van a triunfar por el camino de la violencia ya lo decía el apóstol San Pablo es duro dar goces contra el aguijo contra Dios no se puede acérquense a Dios conviértanse abran sus corazones al amor dejen el odio y la maldad por ahí no van a llegar no van a llegar a ninguna parte por otra parte el ministro venezolano de relaciones exteriores Jorge Arreaza Palestina los palestinos aceptaron la madrugada de este lunes un alto en fuego en la franja de Gaza indicaron dos responsables palestinos y un egipcio tras un fuerte aumento en la tensión durante dos días que despertó el fantasma de la guerra en el enclave Estados Unidos Estados Unidos Estados Unidos instó a Rusia a salir de Venezuela mientras Moscú exhortó a Washington a cesar sus planes irresponsables en un nuevo choque verbal entre las dos potencias sobre el país petrolero asociado por la crisis Rusia el avión que se incendió mientras hacía un aterrizaje de emergencia en el aeropuerto de Moscú matando a 41 personas de las 78 a bordo se quedó sin comunicación por radio cuando fue impactado por un rayo dijo el piloto citado por medios rusos una aeromoza dijo que hubo un fuerte relámpago poco después de despegar la tarde del sábado del aeropuerto Jeremeth Jevo rumbo a Murmac HCH Internacionales Jeremeth Jevo 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 Jeremeth Jevo